Va a ser la primera clase de esta serie de entrenamientos que estaremos haciendo. Vamos a enfocarnos en qué es una estructura de datos y cómo diseñarla. Vamos a ver algunos conceptos de mate que me parecen muy útiles para el diseño de estructuras de datos. Y después veremos las soluciones de los problemas, que supongo que se habrán dado cuenta que eran de bastantes estructuras de datos. Pero bueno, ya me contarán qué tal sintieron los problemas, qué cosas intentaron en cada uno. Creo que todos ustedes estuvieron en el examen. No sé si alguien no ha visto los problemas. Creo que se salieron los de Cuba. Ahora que vuelvan a entrar, me avisan si no han visto los problemas. Comentamos eso. No sé si el otro de sus entrenadores ya vio los problemas. La idea que quiero transmitirles y que la agarren muy bien. Y que vamos a verla después varias veces en los problemas, porque eso me parece una idea súper, súper útil. Es las estructuras de datos son un grafo donde hay nodos que están conectados entre ellos. Y cada nodos que están conectados entre ellos, que están conectados entre ellos, y cada nodo mantiene un invariante. Algo que no cambia. Se guarda cierta información que nunca cambia. Eso es una estructura de datos. No sé si habían escuchado esta definición antes. Yo no lo he visto en muchos lugares, pero me parece que esta es la definición con la que deberíamos de trabajar cuando hablamos de una estructura de datos. Cada nodo del grafo guarda un invariante. Ahora, también pueden guardar un monovariante, que es otra clase de invariantes, muy particular. ¿Saben qué es un invariante? Primero. ¿Han escuchado ese término? A ver, no estoy viendo el chat. Vamos a ver. Ah, ya regresó el entrenador de Cuba. Eduardo, oye, no sé si tú has visto los problemas que usamos en el examen anterior. El examen de ayer. Si quieres, te los puedo pasar. Pero si no los has visto, pues están en el Sheets que usamos. Tienes acceso, ¿no? Al Sheets. Al Google Sheets. Va, genial. Pues ahí en la primera... Bueno, a ver, vamos a ver. Las primeras... Tienes tres columnas. O sea, ves que como que uní los bloques. Pero ahí están los links de los cuatro problemas. Por si los quieres ir checando, en un momento vamos a empezar a ver las soluciones. Pero mientras... Quiero que veamos como... Esta idea de qué es una estructura de datos. Qué son estas palabras chistosas matemáticas que les estoy diciendo. Un invariante y un monovariante. ¿Están familiarizados con estos términos, chicos? Sí los puedo usar libremente. También, ahorita se los explico si quieren, pero... ¿Sí los han escuchado antes o no? Ok. Tal vez Manuel y José Andrés. Ya los han visto en mate. Son ideas muy clásicas de matemáticas. Pero creo que no son tan mencionadas en la informática. Y creo que es algo que sí deberíamos de cambiar. Porque, o sea, en mi opinión, esta debería ser la definición de estructuras de datos. Un grafo en el que cada nodo mantiene un invariante. Entonces, ¿qué es un invariante? Un invariante es una cantidad que no cambia. Un valor que no cambia. Una cierta propiedad que nunca va a cambiar. Siempre se va a mantener igual. Ahora, por ejemplo, no sé, tal vez... Emanuel y José Andrés, que son de mate, ya han visto estos problemas, estos ejemplos, pero... Imagínate que tienes, Santi, o bueno, el resto de la gente que vea la transmisión y no conozca estas ideas. Imagínense, este es el ejemplo más clásico. Ahorita vamos a verlo un poco más complicado. Un tablero de ajedrez. No sé si qué tal. Aquí vamos a borrar el grafo. Imagínate un tablero de ajedrez. Bueno, imagínate que esto es un tablero de ajedrez que sigue hacia abajo y tiene más columnas. Es de 8x8. Y asume que las esquinas se las quitamos. No, las esquinas opuestas. Asumemos que este tablero es de 8x8. O sea, no lo es, ¿verdad? Asumemos que sí. Digamos que es un tablero de 8x8. Y estas son las esquinas opuestas. Y se las quitamos. Estas que coloreé con verde, se las quitamos. Ahora, queremos teselar. Esta es una palabra que tal vez no les suene mucho. Con teselar me refiero a cubrir cada celda con alguna pieza. En este caso queremos cubrirlo con piezas de 1x2. ¿Dóminos? Queremos cubrir todo el tablero con dominos. ¿Es eso posible? Buena pregunta, ¿no? Habiendo quitado estos dos piezas. Cuando no las quitamos, pues sí es posible, ¿no? Simplemente como 8 es par, cada columna y cada fila. O sea, puedes tomarte dos columnas y llenarlas con dominos y ir iterando sobre el resto de las columnas. Van a haber en total cuatro bloques de dos columnas. Tiene sentido, ¿no? A ver, no estoy viendo el chat. Si quieren, vamos a revisarlo. Si quieren mejor, dabblen cuando quieran decir algo. Pero sí, tiene sentido esta idea de cubrir el tablero con bloques de 1x2. O sea, y resulta que no es posible cubrir el tablero cuando quitas estas dos esquinas. ¿Por qué? Pues mira, si nosotros lo que hacemos es colorear el tablero. Bueno, creo que va a ser mejor considerarnos un tablero que sea un cuadrado del lado par. Por ejemplo, este de aquí. Y ya después lo generalizamos al caso de 8x8. Pero vamos a considerarnos este tablero de aquí. De 4x4. No, en este tablero no se puede. Y las celdas que vamos a quitar van a ser las dos celdas de puestas. Esta y esta. Y imagínense que lo coloreamos como en ajedrez. Normalmente, ¿no? Las celdas, hay celdas negras. Son estas de aquí. Y hay algunas celdas blancas. ¿No? Creo que así se vería un tablero coloreado. Ahora, en este tablero de 4x4, sin quitarle las... Las celdas opuestas. ¿Cuántas celdas negras y cuántas celdas blancas hay? Pues la misma cantidad, ¿no? Porque en es par. O sea, el lado del tablero es par. ¿No? ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? ¿Sí hace sentido, Santi y Manuel? ¿Otra vez? Ok. Va. O sea, ¿ves la cantidad de celdas negras? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? La cantidad de celdas blancas es la misma, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, no es la misma. Ja. Porque sí, claro, tiene que ser divisible entre 8, ¿no? Creo que ese fue el de... No, espera. No, sí, las estoy contando mal. Perdón. Aquí me salte esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 celdas blancas y 8 celdas negras. Sí. 8 celdas blancas y 8 celdas negras. Y en general eso se va a cumplir porque... Pues el lado es par, ¿no? Si ves nada más cada fila por separado, pues ahí van a haber la misma cantidad de celdas blancas que celdas negras. Ya, ok. Va. Entonces, para el caso de 8 por 8, va a haber la misma cantidad de celdas blancas que celdas negras. ¿No? Ahora. Observemos que cuando nosotros ponemos un dominó, no puede cubrir dos celdas del mismo color. ¿Así? ¿Hace sentido eso? No puede haber dos celdas del mismo color. Cuando tú pones un dominó, o sea, por ejemplo, imagínate que pones el dominó aquí, está cubriendo dos celdas de colores distintos, ¿no? Y eso es porque no hay dos celdas adyacentes que sean del mismo color. Y cuando tú pones un dominó, estás cubriendo dos celdas adyacentes. ¿Tiene sentido eso? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Sí tiene sentido? ¿Sí tiene sentido? ¿Sí tiene sentido? ¿Sí tiene sentido? Bueno. Lo padre de esta configuración es que independientemente de cuántos dominós agreguemos, la cantidad de, o sea, bueno, la diferencia entre cantidad de celdas negras y cantidad de celdas blancas, que no están cubiertas va a mantenerse invariante. O sea, en este caso hay ocho celdas negras y, claro, este, bueno, podemos colorearlas de rojo para que se vea, o de amarillo, un color que no hemos usado. Estas las vamos a colorear de amarillo. Va. De ahora en adelante las celdas blancas van a ser celdas amarillas. Entonces, hay ocho celdas amarillas y ocho celdas negras, ¿no? Su diferencia se va a mantener invariante. O sea, la diferencia de cantidad de celdas que no han sido cubiertas por un dominó. Aquí cuando nosotros agregamos este dominó, estamos quitando una celda amarilla y una celda negra de esta cuenta, ¿no? Pero es lo mismo que restarle menos uno y sumarle más uno, ¿no? Porque este valor de aquí va a decrecer en uno, entonces tienes que sumarle uno. Y este valor de aquí va a decrecer en uno también, entonces tienes que restarle uno a tu cuenta total. Entonces esto, que aquí en este caso es igual a cero, esto se va a mantener invariante independientemente de cómo agregamos la celda, ¿no? Esto no nos garantiza nada. No nos garantiza que puedas cubrir completamente el tablero, pero es una cantidad que nunca va a cambiar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tú quitas estas celdas de las esquinas? Pues recuerden que este invariante se cumple, ¿no? Ahora, la cantidad de celdas negras va a disminuir, ¿no? Va a disminuir en dos. Entonces, este ocho se va a volver un seis. Ahí. Este, ¿cómo? Bueno, vamos a ver los restos de aquí. Este ocho se vuelve un seis. Y este cero de aquí se vuelve un menos dos, ¿no? Se vuelve un menos dos. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de celdas, o sea, la diferencia de cantidad de celdas cubiertas por, o bueno, que faltan por cubrir por los dominos, va a ser constante siempre, ¿no? Es un invariante. Por el hecho de que cualquier dominó va a cubrir dos celdas de colores distintos. Entonces, independientemente de cómo agregamos los dominos, esto no va a cambiar. Siempre y cuando no se solapen, ¿no? O sea, tienen que ser completamente descontrolados. Pero imagínense que sí existiera una forma de celar este tablero, en el que le quitamos las esquinas opuestas, ¿no? Si sí existiera, quiere decir que podríamos llegar a una configuración en la que la diferencia de celdas no cubiertas sería cero menos cero, ¿no? O sea, igual a cero. Pero eso contradice el invariante. Entonces, no es posible. No es posible teselar con dominos un tablero de esta forma. Independientemente del tamaño que tenga, si se cumple la condición del invariante, bueno, la condición del invariante en general se cumple, ¿no? Pero si se cumple que la diferencia es distinto de cero, que diga distinto de cero, pues no se va a poder. Y esta idea es muy útil para, en algunos problemas de informática, para asegurarte que algún estado es posible alcanzar. A veces te das cuenta de qué es lo que va a variar, cuánto va a variar, y también de esa forma se puede demostrar complejidad de algunos problemas. Pero la forma en la que quiero, o sea, lo que me gustaría que se llevaran es dónde están estos invariantes en las estructuras de datos, ¿no? Cuando diseñan una estructura de datos, ¿cuáles son esas cosas que nunca cambian? Y a partir de esas ideas, a mí me parece que se vuelve muy sencillo implementar estructuras de datos, porque dices, ah, bueno, pues esta variable siempre va a ser esto, ¿no? O el valor que tiene este elemento del arreglo siempre va a ser el valor que está en el arreglo más un offset, o cosas así, ¿no? Ya lo vamos a ver más a profundidad. Pero bueno, esto es un invariante. Esta es la idea de invariante. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a presentar también la idea de monovariante. Es una cantidad que siempre decrece o siempre crece. Que también es bastante útil. Pero bueno, ¿qué les parece esta idea? ¿Sí les hace sentido, chicos? Santi, ¿tú qué dices? Ok, sí. ¿Y la demostración también hizo sentido? ¿Qué dices? ¿El problema de mate? Sí. Sí. Ok. Genial, genial. Bueno. Pues tenía pensado ver otro problema de mate, en el que pueden ver como estas mismas ideas en acción. A ver, vamos a la siguiente. El problema es bastante clásico, pero le dieron como un giro y quedó en la lista corta del Olimpia Internacional de Matemáticas. Pero bueno, vamos a ver como algunos casos. Y ya después, si quieren, ustedes pueden pensar en el caso general. El problema te dice que tienes 2009 cartas. 2009, pues porque ese fue el año en el que mandaron el problema. Bueno, este, pero sí, tienes dos mil, tienes varias cartas. Bueno, vamos a, voy a dejarlo. Y estas cartas están boca abajo inicialmente. Y lo que tú puedes hacer es tomarte un bloque de 50 cartas consecutivas tal que la primera de esas 50 cartas, la que esté más hacia el izquierdo, esté boca abajo. 50 cartas. Y lo que puedes hacer es voltearlas todas. Todas esas 50 cartas. O sea, no voltearlas del lugar, sino voltear su posición, bueno, su orientación. No, si estaba boca abajo, la vuelves boca arriba. Y si estaba boca arriba, la vuelves boca abajo. No, es como hacer lexor a un arreglo de nariz. Ese es, me salió un gay. Ese es el problema. Y bueno, esa es como la idea del problema. Este se vuelve como un juego. O sea, ese es como un movimiento que puedes hacer. Y se vuelve un juego entre dos jugadores. Y la pregunta es, primero, ¿eventualmente termina el juego? ¿O es posible que se siga hasta el infinito? Entonces, pues, bueno, ¿existe alguna forma de demostrar que independientemente de cómo jueguen, el juego eventualmente terminará? ¿O existe alguna secuencia de movimientos en el que no termines? Eso es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál de los dos jugadores tiene estrategia ganadora? Vamos a atacar la primera pregunta, que utiliza monovariantes. Después, si quieren... Una pregunta, ¿quién ganaba? No sabemos. ¿O cuál es la condición de que... que gana? Ah, ok. Claro, sí, sí, sí. Bien. No expliqué esa parte. Muchas gracias. Sí, pues sí, no la expliqué. Este es el primer jugador que deja todas las celdas, bueno, todas las casillas boca arriba, gana. si un jugador puede hacer como un movimiento y dejar todas las celdas boca arriba, entonces gana. Pero recuerden, solamente puede voltear celdas. si... No, espera, 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 espera. Un jugador gana si el otro ya no puede hacer movimientos. Y los movimientos son, tomas un bloque de 50 celdas consecutivas, tal que la masa hacia la izquierda esté boca abajo, ¿no? y las volteas, les cambias la orientación a cada uno. Esos son los movimientos. Si el otro jugador ya no puede hacer movimientos, entonces tú ganas. Ahora, ¿cómo demostramos que... Bueno, resulta ser que... Ya les spoileé. Resulta ser que ya... Más bien, resulta ser que siempre, independientemente de cómo jueguen los jugadores, el juego va a terminar en una cantidad finita de movimientos. ¿Y eso por qué? Pues, si ustedes consideran... O sea, piensen en estas cartas como un arreglo binario, ¿no? Inicialmente todas son 1. Inicialmente todas son 1. Y considérense la posición del 1 más hacia la izquierda. En este caso, el 1 más hacia la izquierda es el último 1, ¿no? El que está aquí. Pero conforme sigue el juego, si tú te consideras el arreglo de cartas que están a la derecha de este 1, o sea, este vamos a llamarlo nuestro monovariante. ¿no? Entonces, la posición de el 1 más hacia la izquierda, ese es nuestro monovariante. Vamos a escribirlo aquí. Pues, 1. esta va a ser como la cantidad que nos va a importar, ¿no? Si nosotros consideramos el arreglo que está a la derecha de esta posición verde, todo ese arreglo va a cumplir las mismas propiedades que el arreglo completo, ¿no? o sea, va a existir un 1 más hacia la izquierda que eventualmente, o sea, asumamos que en el movimiento actual ninguno de los jugadores se toma el arreglo, el bloque de 50 cartas que tiene como carta más hacia la izquierda este 1, ¿no? Va a tomar algún bloque de las cartas que están de este lado. Y ese bloque también va a tener o sea, ese como subarreglo, ese sufijo va a tener también una posición más hacia la izquierda que va a ser la última posición que pueda tomar algún jugador para hacer un movimiento. Entonces, eventualmente, si tú te consideras recursivamente ese sufijo, eventualmente la posición va a decrecer. ¿No? O sea, si tú asumes es que nunca ningún jugador va a hacer el movimiento que tiene que tiene el bloque que comienza aquí en la posición verde o en la posición verde más 1 o así hasta el último bloque, pues en ese momento ese bloque de tamaño 50 que está al final su 1 más hacia la izquierda va a decrecer. ¿No? La posición del 1 más hacia la izquierda va a decrecer, pues ya no va a haber unos, ¿no? eventualmente va a suceder que uno de los jugadores va a hacer un movimiento que decrece la posición del último. La posición del 1 más hacia la izquierda y cuando eso suceda pues la única opción que va a haber va a ser en todo este sufijo, ¿no? Y cuando eso suceda la única posibilidad que va a haber va a ser usar el movimiento que hace que la posición verde cambie, ¿no? Este se va a volver 0 y el nuevo 1 más hacia la izquierda tal vez sea este o otra cosa en medio pero la posición esta posición verde siempre va a decrecer. ¿Tiene sentido, chicos? ¿Esta idea? ¿Sí ven por qué la posición verde siempre decrece? Vamos a ver el chat. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Bueno. ¿Sí hace sentido esta idea? Porque les digo es bastante importante. A ver, vamos al chat. ¿Sí? 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 Bueno. Ok. Vamos a... Ok. La segunda parte del problema es determinar si alguien tiene estrategia ganadora. Eso se los voy a dejar a ustedes como tarea, como ejercicio. Pero también implica utilizar un invariante. Ahí nada más como spoiler. Se puede... Se puede... encontrar un invariante que... Independientemente de cómo jueguen, te garantiza que uno de los jugadores va a ganar siempre. Y... Bueno, ya sabiendo que eventualmente termine el juego, con ese invariante puedes garantizar que uno de los jugadores va a ganar siempre. Pues bueno, esas son las ideas de invariantes y monovariantes que quería que viéramos. Ahora vamos a ver los problemas del examen y... entrar un poquito más a profundidad de... las ideas que les dije al principio, ¿no? una estructura de datos es un grafo donde cada no mantiene un invariante. Si se dan cuenta también, pues un monovariante es como un invariante, pero... pues le pusimos un nombre distinto, ¿no? La cosa es que siempre decrece la cantidad, eso pues es un invariante, ¿no? sobre la derivada, digámoslo así. Pero bueno, vamos a la siguiente parte. ¿Qué tal les parecieron los problemas? ¿Les llamaron la atención? ¿Qué les parecieron interesantes? Creo que, Emanuel, tú sacaste uno de los problemas completos, ¿no? ¿Qué intentaron en los otros problemas? ¿Qué tal les parecieron? Vamos al chat. Ok. Ok, ok. Sí, pues, bueno, efectivamente todo sale con Square Root, pero hay que pensarle detrás muchas veces. O sea, bueno, muchas cosas salen con Square Root. Y vamos a ver este... ahora algunos ejemplos de eso. sí había problemas en el examen que salen con Square Root. Pero sí, creo que tener estas ideas detrás, o sea, hay como cuatro pilares para diseñar una estructura de datos que los vamos a ver a profundidad. Los cuatro pilares son deltas. yo les llamo deltas, pero es como un offset dado a un conjunto. Imagínense que tienen aquí un conjunto de cosas, de valores. V1, V2, V3. Y están aquí flotando, ¿no? Y a todos los valores en este conjunto les quieres sumar un valor acá. ¿No? Y quieres ir sumando cosas, ir agregando cosas, y quitando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que puedes hacer es cuando tú metes un nuevo valor V4, consideras el valor del offset. Y lo que tú metes al conjunto va a ser V4 menos el offset, que yo le llamo delta, y por alguna razón en mi cabeza se ve como amarillo, no sé por qué, pero este es el valor que tú metes al arreglo, al vector, o la estructura que tú estés guardando. Un set también puede ser lo que sea, ¿no? Esto es lo que tú metes. Y ahora, en cualquier momento, tú le vas a sumar estos valores K, se los vas a sumar al delta, a esta variable, te la guardas para este set, o esta estructura, te vas a guardar este, el valor del delta, y vas a ir sumando cada vez que le quieras sumar algo a todo el conjunto. El valor real que va a tener algún elemento dentro del conjunto va a ser B, vamos a usar B sub más delta. ¿No? Esta es la idea de delta. Es como guardar tu no-set de toda la regla. Y si se fijan, aquí, la estructura detrás que podríamos como, esto no, o sea, tal vez no es como súper necesario, pero es como una observación que me parece buena que hagan, porque les, les, les muestra este, pues esta, esta idea, o sea, les ejemplifica esta idea que les estaba diciendo antes de un grafo donde cada no lo guardo mi variante. esta estructura que estamos viendo aquí la pueden pensar como la siguiente estructura. Un nodo que está conectado a muchos otros nodos, una estrella, digamoslo así. Y el nodo del centro es el delta, se guarda el offset de todos los nodos. y los nodos extras son los, los elementos del conjunto que estás agregando, ¿no? Entonces, cada nodo se guarda un invariante. El nodo central se guarda el invariante de todo lo que le hemos sumado a nuestro conjunto desde el inicio del tiempo, ¿no? Eso es lo que guardo. Y el resto de los nodos lo que guardan va a ser un valor x el resto de los nodos guardan un valor x tal que x más delta sea igual al valor real del elemento que está ahí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Así lo pueden pensar de esta forma si quieren. No es necesario, o sea, aquí es como una conceptualización o abstracción medio innecesaria, pero van a ver para problemas más complicados pensarlo de esta forma te simplifica mucho el código y las ideas. como que te da una conceptualización concreta para pensar en las estructuras de otros. Pero bueno, hay como les dije, cuatro ideas principales, deltas es una de ellas, las siguientes son bueno, pues tal vez convenga ver un problema directamente en el que usemos esta idea. hay uno de los problemas del examen que usa exactamente esta idea muchas veces de formas muy bonitas. Que, pues, a ver. el problema C del examen no sé si lo tengan la idea presente de ese problema ¿lo recuerdan, chicos? ¿no? ¿se acuerdan del problema C? ¿o quieren este... a ver, ¿por qué no tengo el link a la mano aquí? Prendo esto. Creo que se apagó mi computadora. chale. Ahí está. Sí, 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 sí. Pero, ¿se acuerdan del problema, chicos? Básicamente, nos decía que hay como un conjunto de playeras que tienen, cada playera tiene un costo y una calidad. Este, vamos a ver. Playera x tiene bueno, digamos, playera y y tiene costo c sub i y calidad su calidad es q sub i entonces tienes un conjunto de k playeras y también tienes n compradores estos n compradores tienen un presupuesto llamémosle p sube no me no me acuerdo bien de cuál era la variable que usaban aquí pero digamos que cada comprador tiene un presupuesto una cantidad de dinero que puede gastar ¿no? y cada comprador va a seguir un cierto patrón al comprar playeras va a ver o sea va a iterar sobre las playeras respecto a su calidad y va a decir bueno voy a comprar primero la de mayor calidad que me alcance ¿no? y una vez que la compro vuelvo a checar las playeras y ¿cuál es la de mayor calidad que pueda comprar? y así otra vez ¿cuál es la de mayor calidad que pueda comprar? y así va a iterar ese es el problema y quieres ver cuántas playeras termina comprando cada uno de los compradores entonces al final contestas un arreglo de playeras que compra cada o sea no qué playeras compra sino cuántas playeras compra eso es el problema tienes que contar para el comprador y cuántas playeras compra creo que tú y Manuel lo sacaste ¿no? si no recuerdo mal ¿quieres explicarnos tu idea? porque según yo es distinta a lo que yo había hecho la idea que tengo pensada ¿usabas un segment 3 ¿no? no al final no ¿al final no lo usaste? uff genial pues tal vez si es la misma idea entonces o sea porque yo no uso un segment pues la verdad si quieres cántanos tu idea o sea lo que hacía era tenías tus monedas ordenadas o sea tu cantidad de dinero ordenada ok o sea los presupuestos los ordenas ajá vas a responder como las preguntas todas a la vez ok y entonces es una vas recorriendo como las primero y ordenas las camisas en el orden ok o sea por calidad las más grandes y si hay empate las más baratas ok y entonces este lo que haces es para cada camisa haces como una búsqueda binaria y divides tu rango en dos rangos ¿no? quienes no las compraron y quienes si la compraron ok o sea todos los valores los presupuestos que sean mayores a x son los que los van a comprar y los que sean menores a x que los que no y entonces eso te divide en dos rangos y ahora para la siguiente camisa puedes hacer lo mismo y ya te van quedando como cuatro rangos o algo así ok y entonces si te quedan bueno si te quedan cuatro rangos a lo más cada uno de los dos rangos pues se hacen dos si claro si si bueno pues te creo que no es posible bueno si no si es posible eso si o sea porque claro porque como que las del rango que si las compraron la restaste x si es cierto si 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 tienes razón yo no la resté lo que hice fue este nada más guardar como justo esto de cuánto le has restado y preguntar por lo que restaste más lo que quieres preguntar ok o sea un delta ajá un offset si es muy importante siempre darle nombres a las cosas por eso bueno aunque yo les llamo deltas creo que César les dice offsets aunque o sea llámale como tú quieras pero llámale de alguna forma para después como hacer una abstracción y ya no tener que pensarla no es bastante pero bueno dale y luego pero esto pues se puede pues al final llegas teniendo n rangos distintos entonces eso como que se muere o sea es exponencial ¿no? cada vez divides los rangos en dos ajá pero entonces lo que haces es yo sé como constante mil pero creo que se puede más o menos no estoy seguro y de que cada que haya más de mil rangos lo reinicias ¿a qué me refiero? vas a tener un vector aparte que sea como tu respuesta o sea lo que vas a sacar ok y entonces para cada valor sabes cuántas compraste y cuánto le tienes que restar en base a qué rango está ok y entonces lo pues haces esos cambios le sumas a tu respuesta cuántas compraste y a tu valor le restas lo que le tienes que restar el offset y después vuelves a ordenar y repites vuelves a ordenar ¿es ordenamiento lo haces en ODN o en ODN lo ven en en el OGN claro porque no ok oye pero eso no es cuadrático al final no o sea porque la cantidad de veces que o sea llegas a tener mil rangos en logN iteraciones ¿no? ajá entonces estás haciendo este n sobre logN si te entendí bien esto es lo que haces ¿no? n sobre logN reiniciaciones y cada una de ellas te toma n por logN o la haces en ODN no no si lo hago no es elogene o sea uso sort y ya ok pero o sea creo que lo que pasa es que no siempre se divide ¿no? o sea no es elogene puede ser más pero pero si este está chistoso claro no necesariamente se va a dividir pero pero pues se puede construir un caso en el que se muere ¿no? ajá o sea si tú pudieras hacer esto en ODN o sea la reinicialización te creo completamente porque o sea n por n entre logN según yo suele pasar para esas constantes que había en el programa ajá entonces cada mil playeras es que rehaces a tus no cuando tienes mil rangos ah cada mil vamos vamos a dibujarlo si quieren para que se vean o sea tienes tienes tu rango completo ¿no? de aquí van a estar ordenadas algunas este presupuestos ¿no? digamos p sub 1 o sea no necesariamente tienen que estar en orden van a estar o sea en orden de índice sino van a estar ordenados por valor entonces vas a tener p sub 1 p sub 3 tal vez aquí p sub 2 p sub 4 bla 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 ¿no? y aquí digamos p sub 8 lo que sea entonces tienes aquí tus presupuestos y lo que hace Manuel es decir bueno iteras sobre las playeras ves cuál es la de mayor calidad y esa es la primera que vas a hacer que compres ¿no? entonces checas el costo de esa playera ves donde queda ¿no? en este arreglo ordenado con una búsqueda binaria y dices ah pues queda aquí por ejemplo ¿no? asumamos que aquí está c aquí está c entonces esto te va a partir el arreglo en dos rangos ¿no? te lo va a partir en este rango y en este rango estos que están aquí no les vas a hacer absolutamente nada y estos que están aquí les vas a les vas a restar c sub ¿no? pero bueno los puedes considerar como rangos discuntos y una vez que haces eso ahora puedes este con el siguiente valor c sub y más uno pues haces repites la misma operación ves donde queda dentro de este nuevo rango tal vez quede aquí y donde queda dentro de este nuevo rango tal vez quede aquí pero recuerda que este rango de aquí le restamos c sub entonces puede ser que este nuevo valor parta los dos rangos entonces Emmanuel se guarda una constante que en este caso creo que es mil fue lo que nos dijo en el que o sea cada vez que procesa una una playera parte sus rangos a la mitad ¿no? entonces van creciendo la cantidad de rangos va creciendo y cuando los rangos son muchos los recalcula otra vez ¿no? que según yo esta idea no debería de pasar pero pues ahí Cold Forces tal vez no no hicieron los casos muy fuertes pero bueno esa es la idea de Emmanuel ¿no? si entendí bien o sea si tiene sentido esto de que los rangos crecen o sea exponencialmente ¿no? la cantidad de rangos si no porque en cada paso estás partiendo los rangos en dos y estás partiendo todos los rangos chicos ¿se ven ahí? a ver vamos a ver el chat ah ok genial Eduardo mandó el link del problema bueno según yo esta solución no es cuadrática pero es una idea muy buena me gusta me gusta tal vez se puede arreglar de alguna forma si encontramos como recuperar los rangos o sea recuperar el arreglo ordenado en OD1 bueno pues si ¿no? porque todos estos rangos o sea cada rango va a estar ordenado que diga no en OD1 en OD1 si no si se puede Emanuel o sea porque si tú tienes dos rangos ordenados tienes dos rangos ordenados si si funciona mira tal vez incluso hasta set que diga sort la función sort esté haciendo algo parecido detrás porque como funciona sort es un le llaman resonantial sort que combina varios estilos distintos de ordenamiento o sea corre una función heurística y le dice ah pues mira si ahorita usas Merge sort usas Quick sort va a funcionar más rápido o sea están bastante bastante optimizados pero piensa que cada rango cada rango va a estar ordenado ¿no? ay no no puede ser ¿cómo borro eso? este no sé si se puede regresar hacia atrás ah sí aquí se puede no había visto ese otro este porque mira tú tienes o sea cada uno de tus rangos va a estar ordenado entonces tienes un rango ordenado otro rango ordenado y tienes también posiciones relativas ¿no? entonces lo que puedes hacer es este pues hacerles Merge y Teras y vas creando un nuevo arreglo en el que tienes los dos los dos valores ordenados ¿no? bueno y partiendo de la premisa de que estos rangos van a decrecer bueno no sé no sé no sé cómo no porque vaya es que hay muchas cosas ahí muchos detalles que no me hacen mucho sentido sí la verdad no sé no sé cómo lo hiciste para que eso pase pero bueno pero bueno podemos intentar averiguarlo la idea es bastante padre es como hacer batching sobre las queries ¿no? que te guardas un buffer y después reinicializas todo no sé no sé cómo hacerlo para que corra n cuadrada entre lo n o algo así pero bueno vamos a la siguiente hoja vamos a ver la idea la idea este no estoy seguro si era la idea esperada creo que la idea esperada era algo con drip pero hay una solución que usa solo sets y corre en o de n log n al cuadrado corre en esta compresión ¿cómo funciona esta idea? bueno pues parte de la misma premisa que dijo Emanuel de iterar sobre o sea guardarte un arreglo ordenado de presupuestos e iterar sobre las las playeras ordenadas por calidad ¿no? desempatando igual que así Emanuel si hay dos playeras de la misma calidad te quedas la más barata la pones primero y entonces bueno iterar sobre tus playeras ¿no? y estas playeras van a fungir como queries cada query lo que está haciendo es decir a ver tienes aquí tu arreglo de valores ordenados de presupuestos ordenados peso 1 bueno peso 1 peso 2 peso 3 peso 1 y lo que haces es preguntar ¿cuántos hay mayores a x? en una query preguntas ¿cuántos hay mayores a x? esos valores mayores a x les vas a sumar 1 les sumas más 1 y luego o sea les sumas más 1 a sus respuestas y luego les vas a restar x a todos estos menos x estas son las operaciones que quieres hacer ok bueno pues ahí les va la idea increíble de este problema de esta solución para el problema y es una idea que después es bastante generalizable y se puede aplicar para otros problemas pero chequense lo que vamos a hacer es guardarnos log n sets cada set lo voy a poner como verde híjole creo que se le acabó la pila a esta cosa bueno seguimos con tienes un set aquí otro set aquí otro set y este es otro de los como grandes pilares del diseño de estructuras de datos es partir la información en bloques también tiene una representación en grafos que los invito a que piensen pero bueno partamos la información en bloques cada uno de estos bloques o sea vamos a tener log n bloques log n bloques disculpen aquí mi escritura terrible el bloque y va a guardar todos los elementos que en este momento tienen como bit más significativo el de la posición i ok entonces bueno vamos a ver un ejemplo de esto este a ver vamos a numerar los bloques este va a ser el bloque 0 el bloque 1 el bloque 2 el bloque 3 y bla 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 ¿no? entonces bueno entonces bueno por ejemplo el valor 8 va a estar en este bloque no en el 3 ¿qué diga? sí en el 3 este aquí va a estar el valor 8 el valor 5 ¿en qué bloque va a estar? pues en el bloque 2 5 el valor 7 también aquí el valor 3 va a estar aquí el valor 1 va a estar aquí el 2 va a estar aquí el 15 va a estar aquí y así ¿no? te guardas en el bloque i todos los valores que en este momento todos los presupuestos estos presupuestos que en este momento tengan el 10º bit encendido bueno más bien el 10º bit como bit más significativo ok ¿tiene sentido esa parte? ahorita ahorita les voy a decir por qué funciona y todo vamos a explorar la idea pero si les hace sentido eso de guardarnos login de bloques bloques o sea cómo vamos a guardar la información ahora este a ver vamos a ver las respuestas o bueno pues voy a voy a explicar por qué este qué es lo que vamos a hacer partiendo de esto ¿no? eh claro la información sí está en ordenada ¿no? dentro de estos bloques pues los 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 valores que estén deben seguir están ordenados eh en la implementación que yo hice usaba sets cada uno de estos bloques eran sets y ahorita van a ver por qué cuando tú agregas o sea cuando tú haces un update en la que tomas un valor de x eh va a haber un bloque en el que vas a comenzar a restar cosas ¿no? o sea imagínense que x tiene como bit menos significativo el 2 digamos que x es igual a 4 ¿no? a ver en nuestro update x va a ser igual a 4 entonces ¿qué va a pasar? que todos los valores mayores a 4 les vamos a restar 4 ¿no? y también le queremos sumar algo a su respuesta ¿no? 4 tiene como bit más significativo el segundo bit ¿no? 2 a la 2 que es 4 su bit más significativo es el 2 entonces todas las cosas que tengan bit menos significativo el que diga bit más significativo menor que 2 no las vamos a cambiar ¿no? o sea todos estos conjuntos los vamos a ignorar completamente ¿no? ahora los conjuntos que tengan bit más significativo mayor que 2 o sea este 3 y así cuando tú les restes x el bit más significativo podría cambiar ¿no? pero observen que le vas a restar x a todos los valores del conjunto ¿no? entonces puedes guardarte un delta de cuánto le ha sumado a la respuesta de cada cosa que esté en el conjunto y para los que sean para los que tengan un bit más significativo mayor que x simplemente simplemente le vas a sumar uno a ese delta de respuesta ¿no? y al delta de valor ¿no? de cuánto le has sumado o restado cosas más bien cuánto le has restado a los elementos de ese conjunto le vas a restar x bueno bueno más bien si es un delta de cuánto le has restado le vas a sumar x ¿no? ahora observen que bueno aquí tal vez x igual a 4 fue una mala elección porque pues va a agarrar todo este conjunto todos los elementos del conjunto 2 van a ser mayores o iguales a x ¿no? entonces ¿qué tal si lo cambiamos por un 6 ¿qué les parece? 6 aquí solamente un sufijo o sea este 7 que está aquí va a ser afectado por la query ¿no? por la update el 5 que está aquí pues es menor que 6 no le vamos a restar nada pero observen que como el bit más significativo de x y de los elementos que están aquí en este conjunto que van a ser afectados es el mismo al restarlos el bit más significativo se va a cancelar ¿no? entonces todos los valores que estén en este sufijo que van a ser afectados van a cambiar de conjunto ¿no? entonces cuando tú proceses estos valores lo que vas a hacer es tomar el elemento o sea iterar sobre todos los elementos del conjunto que sean mayores que x mayores o iguales a x les vas a restar o sea vas a sacar su valor real su valor de respuesta o sea el delta de respuesta que le tienes que sumar se lo sumas a la respuesta y después lo cambias de conjunto y haces lo mismo con los otros conjuntos porque puede ser que su valor de x sí decrezca ¿no? ¿qué diga? su al restarles x puede ser que su bit más significativo sí decrezca ¿no? entonces para cada uno de los conjuntos que siga vas a checar el rango de valores para los cuales el bit más significativo va a decrecer ¿no? y ese rango pues es fácil de encontrar ¿no? va a ser 2 a la y más x menos 1 o sea todos los elementos del rango que sean menores o iguales a 2 a la y más x menos 1 van a terminar van a terminar siendo van a terminar menores que x ¿no? que diga van a terminar siendo menores que 2 a la y entonces pues todos esos valores los vas a cambiar de conjunto ¿no? entonces haces una búsqueda de linéria para encontrar cuál es ese rango e iteras sobre los valores que cumplan esta condición que estén dentro de esta de este rango de valores y estén dentro del conjunto también y esos valores los vas a sacar del conjunto y los vas a meter al conjunto anterior o bueno a su nuevo conjunto correspondiente ¿y por qué por qué esto funciona? ahí les va esta es justo la idea la idea la observación increíble ¿no? que pues cada elemento cada presupuesto lo vas a cambiar a lo más log n veces de conjuntos o sea puede ser que en un paso en una query cambies muchísimos elementos de conjunto pero en total si tú consideras cada elemento individualmente tú le vas a restar muchas cosas pero ese elemento va a cambiar solamente log n veces de conjuntos ¿no? porque cuando tú lo estás o sea cuando tú lo cambias de el conjunto del bit y al conjunto del bit y menos uno el tamaño del valor va a decrecer o sea lo que te está diciendo es que decreció en la mitad ¿no? o sea su tamaño decreció en la mitad o pueden pensarlo como que perdió un bit de su representación binaria y solamente tiene log n bits ¿no? entonces va a perder a lo más log n bits vas a cambiarlo log n veces ¿no? si usas sets estos pasos se van a volver log n si tú usas un arreglo como estas búsquedas binarias bueno no va a terminar siendo la misma complejidad o sea las inserciones van a ser en od1 pero las binarias no claro tú sí tienes que hacer una búsqueda binaria por cada conjunto a lo más y como tienes log n conjuntos en cada query este haces log n búsquedas binarias cada una te toma log n pero bueno tiene sentido esta idea y tiene sentido la parte de o sea partir en bloques y después como cada elemento va a cambiar de bloque log ns conforme vaya de creación si tiene sentido eso o sea si se dan cuenta ahí hay como un monovariante ¿no? porque pues como siempre restamos cosas los valores a lo más decresen nunca van a moverse a un conjunto que esté adelante siempre se van a mover hacia atrás ahí está un monovariante y bueno cuando ustedes implementan esto este algoritmo pues tal vez suena un poco complicado pero si tienen bien en mente cuáles son los invariantes que quieren guardar ¿no? o sea este conjunto de aquí siempre va a guardar los elementos que tengan el décimo bit encendido entonces como que esa abstracción te permite hacer muchas cosas ¿no? y después bueno vas para cada conjunto te vas a guardar dos deltas uno de respuesta y uno de valor y entonces dices bueno cualquier cosa que esté en el conjunto y su valor real va a ser igual a el que esté en el conjunto más el valor del delta y su respuesta va a ser igual a su respuesta actual más el valor del delta ¿no? y así te vas moviendo y bueno al final cuando van a quedar algunos valores en los conjuntos los sacas todos y vas a obtener las respuestas originales las respuestas reales ¿les hace sentido esta idea? ¿sí ven por qué funciona? ¿chicos? está está chida ¿no? ¿qué les pareció? los demás ¿qué dicen? creo que José Andrés me dijo que quería ver este quería intentar el problema por su cuenta y pues se salió para no espiriarse pero no sé ¿qué dices tú Santi? ¿qué te parece? suena muy interesante eso de guardar logene bits digo logene conjuntos de donde el bit más significativo sea y sí sí pues es una idea bastante bueno no es así súper súper útil pero sí hay problemas en los que llega a ser útil creo que hay un blog que salió recientemente sobre justo esta idea de le llaman descomposición logarítmica y te permite hacer como resolver problemas de con por ejemplo con estructuras a las que solo le puedes agregar cosas y le metes un log y las vuelves como puedes agregar y quitar cualquier elemento de la estructura y la forma en la que lo haces es como contarlo en binario no recuerdo muy bien los detalles de ese blog pero tenía un par de problemas creo que este problema en particular no salía en el blog los problemas que podríamos agregar a esta como idea pues hay uno de la yo y de 2020 creo 2021 tal vez Dungeons se llama bueno hay spoiler pero bueno ese problema tal vez se los pongamos en los exámenes por equipos entonces a ver si lo sacan y además recuerdo otro problema de una ronda que testé que se llama a ver veo si lo encuentro pero el problema era básicamente este a ver si lo encuentro eh Bueno, lo voy a buscar Al rato Y a ver si los pasos Ah, mira, creo que Ahí está Bueno, no Híjole Es que como hice una ronda que testé No me salen las subminuyentes Que hice en el gym Pero bueno, voy a buscar más problemas De esta idea A ver si los comparto En la semana Pero bueno, este problema salía con esta idea Ahora, una cosa que hay que considerar Es el tamaño de los valores Y eso es una diferencia con el problema de Porque si lo piensan La idea es más o menos similar En el otro problema También tienes que restar Un rango de cosas O sea, te dan un rango de valores Y a todos los valores que están en ese rango Los que sean mayores que X Les restas Les restas X, ¿no? El problema es muy parecido Podrían hacer esta misma idea Metiéndolo en segment trees O sea, en cada Nodo de un segment tree Se volvería log cúbica En el log cúbica Que no sé si pase Pero bueno, la constante tampoco es súper alta Porque el log es de 10 a la 5 Esa es una posibilidad No sé si pase La neta Pero la otra solución Para ese problema Es con descomposición De raíz cuadrada Que ya la vamos a ver Más adelante Antes de eso Me gustaría que diéramos El problema Vamos a la página 7 El problema B Del examen ¿Se acuerdan de ese problema? BubbleSword se llama Ahí Ahí está Es la segunda iteración de BubbleSword Porque En la Olimpíada Japonesa Ya había un problema Que se llamaba BubbleSword Que es de Bueno, no les voy a decir De qué tema es Para que no se explique Pero es un problema También muy bonito Aunque solo se encuentra En japonés Lamentablemente Pero bueno BubbleSword ¿Se acuerdan De lo que decía el problema? Te dan un arreglo Y en este arreglo Hay valores Digamos Yo que sé Digamos que N El tamaño del arreglo Es 8 Y estos valores son 3 1 2 4 No sé No recuerdo Si te permitía Que hubieran valores Iguales O no Sí Podía haber Sí Podía haber Ah, no manches Bueno Va a ser un poquito Más engorroso Pero según yo Sí se puede resolver O sea Se puede transformar El problema De valores iguales A Este A todos los valores Son distintos Haciendo una Ligera transformación Eh Que ahorita Vamos a ver Pero Ajá No Creo que no va a afectar Demasiado El El análisis Sí Pues sí Les va a quedar de tarea Ver Esa parte Este Según yo no afecta demasiado El análisis Porque también les va a quedar De tarea implementar Estos problemas El anterior Según yo Se puede implementar Con Bueno Mi implementación Son como 50 líneas Nada más te consideras Los Ah Le voy a decir a José Merez Que ya regresamos Un segundo Eh No sé si lee el mensaje Pero Me dijo que se fue A desayunar Eh Bueno Tal vez Sí Tal vez convenga Después de este problema Hacer un pequeño descanso No sé si ya Todos desayunaron O no Pero Pues bueno El problema Lo que nos dice Es Que Vamos a hacer la versión En la que todos los valores Son distintos Y ya les va a quedar A ustedes De tarea Ver los detalles De cómo Cómo son equivalentes O cómo hacer que sean equivalentes Estas dos Versiones Ok Eh Tenemos un arreglo De ocho elementos Eh Vamos a poner aquí Comas Para que se diferencien Diferencien Este Aquí tenemos un valor Cinco Eh ¿Qué más? Podría ser Un c Un Uno Ya no me alcanzó Vamos a borrar esto Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y un Digamos Un Ocho Aquí ¿No? Bueno Entonces tenemos este arreglo Ahora Lo que nos dice el problema Es que A este arreglo Se le va Ah Claro Dijimos que los valores Serán distintos ¿No? Entonces Esto no puede ser un uno Eh Va a ser que Va a ser un siete Digamos Entonces Lo que queremos hacer es Ordenar el arreglo Con el algoritmo De Ordenación Burbuja No sé cómo se diga en español Burbuja ¿No? El algoritmo Burbuja Eh Bubble Sorts En inglés Que básicamente es Iterar sobre el arreglo En orden Y cuando hay dos Que están En posiciones Dos valores Adyacentes Que están en posiciones Eh Incorrectas En el orden Incorrecto Los Swapeas ¿No? Entonces en este caso Bubble Sort Lo que haría es Bueno pues Estos dos valores De aquí Están en posiciones Incorrectas Entonces vamos a hacerles Un swap ¿No? Y aquí Pasa A ver Un Uno Y un tres ¿No? Después Va A Checar La siguiente pareja Se va a dar cuenta Que están en posiciones Incorrectas Y les va a hacer Swap ¿No? Entonces Este De aquí Pasa A esta posición Aquí Va a haber Un dos Y aquí Va a haber Un tres ¿No? Y después Va a seguir Checando Cada pareja De valores Adyacentes Como ya No hay Ninguna Pareja Que esté En orden Incorrecto Pues no va a ser Ningún swap Pero sí Pues básicamente Ese es el Algoritmo De burbuja ¿No? En este caso Nada más Necesitamos Una Pasada Pero puede ser Que en una sola Pasada No se llegue A ordenar El arreglo ¿No? Pues un ejemplo Este Muy claro De eso Es cuando El arreglo Está Completamente Desordenado O bueno Ordenado En el orden Contrario ¿No? Imagínense Un arreglo En el que Aquí tienes Un cuatro Aquí tienes Un dos ¿Qué diga? Tienes un tres Un dos Y un uno Y un uno Este arreglo De aquí Entonces En una iteración En una iteración BubbleSort Lo que va a hacer Es Pues ver Los dos La primera pareja De valores adyacentes Cuatro Debe ir después De un tres Entonces Les hace swap Y te va a quedar Un O sea El cuatro Va a pasar De esta posición A esta Después Vas a tener aquí Un cuatro Y un dos Pues otra vez Vas a hacer un swap Un cuatro Y un uno Otra vez Vas a hacer un swap ¿No? Y el arreglo Te va a quedar Como Tres Dos Uno Cuatro Este arreglo No está ordenado ¿No? Entonces Otra vez Vas a hacer Otra pasada Vas a hacer Otra pasada Y vas a swap Estos dos valores Porque están En el orden contrario Entonces El tres Va a quedar aquí Vas a hacer Otro swap Aquí Para que el tres Este Adelante del uno Y ya después Aquí no vas a hacer Ningún swap Y entonces Te va a quedar El arreglo Este Dos Uno Tres Cuatro ¿No? Y vamos a necesitar Otra pasada Nuevamente Para Swopear Estos dos valores ¿No? Entonces Ese En este caso BubbleSort Haría tres pasadas En total ¿No? En este caso De aquí Hizo Nada más una ¿No? Y lo que nos pregunta El problema Es determinar Cuál es la mínima Cantidad de pasadas Que necesita BubbleSort Para ordenar El arreglo ¿No? Y además Está el twist De que nos Dan Actualizaciones ¿No? Van a decirnos Pues El valor En la posición Y Va a cambiar Y ahora Va a ser B sub ¿No? Y así Entonces Tenemos que Encontrar Alguna forma De De Pues Determinar La cantidad De pasadas Y además Mantenerlo Durante Updates ¿No? Este problema ¿Qué tal Lo intentaron? ¿Mucho? ¿O Se fueron Hacia los otros Se les ocurrieron Algunas ideas Creo que Si sacaron puntos ¿No? Si no recuerdo mal Vamos a ver O pueden hablar También Si quieren 38 puntos ¿Te acuerdas Que implicaba Eso? O sea Que su plazo Se va Ok Ok ¿Qué ibas a decir Santi? Ah Ese Yo hice Las primeras Tres O sea Una más De las De los 38 Ok O sea Que este es 60 O cuánto era Sí Ok O sea El billage No los junta bien Pero Y luego También Ese sí Le pensé Y Y como Se repetían Valores No pude Ok 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 Pero si sacaste La versión En la que No se repiten Valores Creo que sí Ok Va Pues ahorita Lo discutimos Si quieres Este Pero bueno Es que Manuel dijo Que La segunda La hizo Con una bruta Tantito Optimizada Que bueno Yo también Lo hice Medio Bruto Optimizada Pero bueno Quién sabe No No pues sí A ver Pues cuéntenme Las ideas Que usaron En la bruta Tantito Optimizada O sea Se dieron cuenta De cómo calcular Eficientemente Bueno Tal vez No eficientemente Pero Cómo calcular Eh Cuántas Cuántas pasadas Va a hacer Bubble Sort Sin tener que hacer Bubble Sort Sin tener que hacer El error Era como Para cada elemento Contabas Cuántas Atrás Son mayores Que Ok Sí Justo 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 Y si ven Por qué Funciona eso Santi De que diga José Mures No sé Si Si No me he contestado Pero bueno Este Si ven por qué Funciona eso Es la misma idea Que tuviste Santi O Sí Sí La misma Va 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 Sí pues sí No O sea Si tú tienes Aquí tu arreglo Eh Y tienes Yo qué sé Eh Un valor B B sub i Eh Lo vas a mover Hacia atrás Una sola vez Por cada O sea En la pasada Ahí Lo vas a mover Hacia atrás Si existe Algún valor Menor que él O bueno Que esté antes Que él Que sea mayor ¿No? Eh Es decir Si existe Un b sub j Que sea tal que B Sub j Es mayor Que b sub i Y En este momento J Sea Menor que ¿No? Si esto se cumple Entonces Vas a recorrer El valor B sub i Una vez En la pasada ¿No? Y no lo vas a recorrer Hacia adelante Entonces Eso quiere decir Que en total La cantidad de veces Que vas a recorrer B sub i Va a ser La cantidad de valores Que haya detrás de él Y que sean mayores Entonces Bueno Si encontramos El valor Que maximice Esa cantidad Pues eso nos va a decir La cantidad de pasadas Que hace Bogus Entonces A ver Vamos a Borrar esto Bueno Vamos a una página Nueva Vamos a una página Nueva Y ¿Qué tal si lo representamos Como un plano? Imagínense Que este eje Nos da El valor Y este eje De acá Nos da La posición Entonces Entonces Podemos pensar A cada elemento Del arreglo Como un punto ¿No? Pueden estar Por aquí Por acá Van a haber Muchos puntos ¿No? Y bueno Para cada punto Nos importan Los que tienen Posición Anterior A nosotros Y valor Mayor ¿No? Es decir Para cada punto Este va a tener Una cierta posición Un cierto valor Nos importa Cuántos Tienen Valor mayor ¿No? O sea Que están En este rectángulo Tienen Posición Menor Entonces Para cada valor Podemos hacer Tomarnos esta cuenta Aquí Y decir Ah pues La cantidad De cosas Que están A su izquierda Y que son Mayores a él Es la suma De puntos En este Rectángulo ¿No? Entonces Calculamos Eso Para todos Los puntos Y después Podemos Este Podemos Podemos Ver Ver cuál es El mayor Y esa Va a ser Nuestra respuesta ¿No? Y cuando Hagamos Actualizaciones Vamos a tomar Uno de estos Puntos Y lo vamos A quitar Y Una vez Que lo quitamos Este Pues le vamos A tener que restar A todos Los puntos Que estén En esta región Le vamos A tener que restar Uno A todos Los puntos En esta región Y cuando Agreguemos Uno Nuevo Le sumamos Uno A todos Los puntos Que están En esta región ¿No? Entonces Creo que Se pueden Sacar 60 puntos Fácilmente Con esta Observación Usando un Bit 2D Haciéndolo Lazy En memoria Está medio Sencillo De implementar Eso Es medio Lento Y para La subtarea General No da No da 60 puntos Pero Pero pues Es una idea Así muy bruta Que funciona ¿No? Si han visto Bit 2D Antes Chicos ¿Santi? ¿Están ahí? A ver Ok Bueno Pues tampoco Es el enfoque De Este problema Porque lo vamos a resolver Con otra idea Completamente distinta Este Pero un Bit 2D Básicamente Es como que Pues tienes Tú Un Arreglo Bidimensional Y te vas Y te vas A guardar Para cada Posición Te vas A guardar La suma De todo Lo que esté Digamos que Esta es La posición I Coma J Todo lo que Este Ahí hasta J Minus El bit Más significativo De J Entonces J Menos J And Menos J Esto nada Más es como La función Para el bit Menos Significativo Es como Un Shortcut Para Programarlo Este Y lo mismo De este lado Te guardas Este rectángulo De aquí Bueno Esto es I Coma Este punto de aquí Es I Coma J Menos Bit Menos Significativo Este punto de aquí Va a ser I Menos I Este Bit Menos Significativo Coma J Y después Pues así Este rectángulo Es el que te guardas Para cada posición Te guardas Toda Esta Asuna En esta posición Del arreglo Y después Con un doble For Puedes Iterar Sobre todo Un rectángulo O sea Todo Este Si Un rectángulo Prefijo Digámoslo así Del De la matriz Bidimensional No Es bastante Sencillo De implementar Y Pues te permite Hacer updates De De rangos De Que diga De matrices Particularmente Cuando estás Haciendo Cosas Que tienen Operación Inversa Como sumas Do Exor O esas Cosas Si Es útil Y se puede Hacer lazy Usando Un map Un buen Un order map Para estas Posiciones Si lo sabes Hacer bien Termina siendo Log n cuadrada En memoria Log n cuadrada Por Query Y update O sea La cosa Es usar Un buen Una Buena Función Hash Y funciona Con eso Puede sacar 60 puntos En este problema Y con muy Poco código Entonces Este tipo De ideas De dimensiones Creo que son Cosas Que son Muy estándar En la Y Es como Una de esas Brutas Entre comillas Que lo ven Y pum Sacan 60 puntos Este Es como El nivel Que nos gustaría Que llegaran Es como Una idea Una idea Bastante Extendida Bueno Yo Los 60 Yo los hice Diferentes ¿Cómo los hiciste? Pues ahora Cuéntame Ah Pues como Querías Maximizar Cuántos Hay Antes De ti Que son Más Grandes Que Sí Entonces Ah La superada De esta La que te da 60 Es Cuando los valores Son menores A 100 Ah ¿Neta? No me acordaba De eso Menores A 100 Es que Según yo Lo que di Fue Menor Igual A 5 Por 10 A la 4 O una cosa Así Pero Menores A 100 Entonces Sí, claro Te puedes guardar O sea Esta Esta dimensión Va a tener Tamaño 100 ¿No? Sí Entonces Yo me guardaba Para cada valor Su última aparición Entonces Luego Hacía Un Iteraba Sobre todo Los valores Y trataba De Maximizar ¿Cómo era? Como I Menos O sea La última aparición De I Menos La frecuencia De valores Menores A I Ok 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 Esa es la siguiente Observación Que vamos a hacer Pero sí ¿Por qué funciona eso? Cuéntame ¿Por qué funciona? A ver O sea Digo En general Lo que vamos a intentar guardar Esa es la siguiente Observación Es Los valores de I Menos Me fui a la página Ah Están viendo Mi transmisión ¿Verdad? Este I Menos Eh Cant Y Bueno Podemos ponerlo Como conjuntos Este La cardinalidad Eso es el tamaño Del conjunto De Eh Valores J Tal que J Es menor Que I Y además Este Se escribió así En Mate discreta No importa Este A sub J Es mayor Que No 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 Espera 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 Esto Esto no Ni siquiera Queremos que se cumpla Solamente Es los valores De J Tal que Eh A sub J Es menor Que A sub I Entonces la cardinalidad De este conjunto ¿Cuántos hay Que sean menores Que A sub I? Entonces Eso es lo que Lo que vamos a contar Y por qué Funciona O sea Por qué Maximizar Esto O sea Porque es claro Es más o menos Claro Supongo Que Esto es Menor o igual Que Menor o igual Que La cantidad De cosas La cardinalidad Del conjunto J Tal que Este J Es menor Que I Y A sub J Sea mayor Que A sub I O sea Es claro Que esta Decivalad Se cumple ¿No? Pero ¿Si se va a cumplir El caso De igualdad? Esa es como Otra gran pregunta ¿No? Ahora Tú Santi Dijiste la idea No sé Cómo llegaste A esa idea Pero la forma En la que yo Llegué A la idea Cuando estaba Intentando El problema Fue considerarme El caso Extremo ¿No? O sea Lo que queremos Es maximizar Esta cantidad De aquí ¿No? Queremos ver Cuál es el valor Que tiene más cosas A su izquierda Que sean mayores Podemos llamarle Esa función Este F ¿No? F de I Y queremos Maximizarlo Llamémosle A esta otra cosa G De I G De I Entonces Es más o menos Claro Que F de I Es mayor o igual Es más o menos Claro que F de I Es mayor o igual Mayor o igual Que G De I ¿No? ¿Sí ven por qué? G de I Cuenta La diferencia Entre I Y todas las cosas Que son menores A A sub I ¿No? Pues imagínense Que aquí está I Aquí O sea Nuestro arreglo Está aquí Entonces Puede ser que aquí Haya Algunas cosas Que son menores Que A sub I ¿No? Y entonces En ese caso O sea Como que F de I Va a ser igual A I Menos Cantidad de cosas Que están Atrás de I Y que son menores Ahí ¿No? O sea Si nos regresamos A la representación De los cuadrantes F de I Lo que cuenta Es la cardinalidad De este arreglo Y G de I Cuenta O sea Todos los puntos Que están en este rectángulo Perdón No arreglo No sé qué estaba diciendo Todos los puntos Que están en este rectángulo G de I Lo que cuenta Es La posición De I O sea Este valor Menos La cantidad De cosas Que están Aquí En todo este rectángulo ¿No? Si se dan cuenta La cardinalidad De este rectángulo Más bien La cantidad De cosas Que hay En este rectángulo Va a ser igual A Este I Ya se le acabó La pila Entonces Ehm I Porque esa es la cantidad De puntos Que hay detrás A él ¿No? Todos los puntos En este rectángulo Grandote Es I Y F Va a ser igual A La cantidad De puntos En todo este rectángulo Menos la cantidad De puntos En este rectángulo ¿No? Pues porque Estás quitando Esta parte Y esta parte Son todos Los que son menores Que I Que A subí Y están atrás De I ¿No? De la posición Entonces Pues Si se dan cuenta A ver Vamos a Vamos a ponerle Colores Eh Digamos que Este es el Rectángulo verde ¿No? Vamos a la siguiente hoja Lo que estamos haciendo Es O bueno A ver Aquí Eh Este de Este de Este de Este de Es igual A Eh Verde Más Más rojo Más rojo Menos Verde Pues porque F de I Es el cuadrante rojo Pero Que diga No Este Menos verde Porque F de I Es la cantidad De puntos Que hay en el cuadrante Pero Además La observación Es que La suma De verde Más Rojo Esto de aquí Es igual A I ¿No? Entonces F de I Es igual a I Menos verde ¿No? Y A ver Voy a borrar Esta parte Aquí G de I G de I O sea Tal vez ya lo vieron Pero pues bueno Vamos a Desarrollarlo Para Que esté completo Todo Este G de I Es igual A Eh I Menos Verde Más Azul O sea Aquí va a estar I Menos Verde Más Azul Entonces Claramente G de I Va a ser mayor o igual Que Que diga F de I Va a ser mayor o igual Que G de I ¿No? Porque Pues aquí le estamos restando Lo azul O sea Tienes O sea La diferencia Entre F de I Y G de I Va a ser Lo azul ¿No? Si Lo azul Es cero Pues se da El caso De igualdad ¿No? Pero es posible Que se dé El caso De igualdad Y si se da El caso De igualdad ¿Se da Cuando esto Se maximiza? O sea Porque lo que Nosotros queremos Es maximizar F ¿No? Ahora ¿De dónde viene La intuición De considerar G? O sea Pues como que Parece muy sacada De no sé dónde ¿No? Pues bueno Lo sacamos Del approach De Santi ¿No? Pero La forma en la que No sé Ahorita Pues que Santi Nos cuente Cómo Llegó a esa idea Pero La forma en la que En la que Yo llegué A pensar en eso Fue Pues considerar El caso Que maximice F ¿No? O sea F se va a maximizar En algún lado Y eso es lo que nos importa Queremos encontrar Ese lugar Donde se maximiza No Bueno Antes de pasar A eso Si les hace sentido Esta desigualdad Esta de aquí Chicos Va Va Gimel Santi Supongo que tú La viste ¿No? Y es por eso Que te fuiste Por ese camino Ah no De hecho Para nada Ok Oye Pero Entonces ¿Cómo te Aseguraste De que Ah bueno Ok A ver Si te interrumpo Ahorita Eh Pues Cuando es Pobblesort Y Cada elemento Digamos que todos Son distintos Porque cuando son iguales Se rompe Todo Pristamente Cuando es Pobblesort Cada elemento Tiene Una posición En la que Debería estar Al final Sí Y eso es Justamente Cuántos elementos Hay menores A ti Ah claro Y entonces Cada pasada De bubble sort Que haces De izquierda A derecha Si tú Estás Más a la derecha O si tú Tienes una posición Más grande En la que Deberías estar Entonces Tú Solo Tu posición Decrementa Una Uno Solamente Entonces De i Digamos que tú Quieres estar En I Menos K Y tú Estás ahorita En i Sí Entonces Cada pasada De bubble sort Solo puedes Decrementar Tu i Actual En uno A lo mucho Entonces Yo Dije Y no comprobé Y programé Y me dio la subtarea Que Cuando Que justo Ese es El máximo Número De Mínimo Número De pasadas Que se necesita Para Sortear Todo el arreglo Con bubble sort Que es Para todos los elementos Checar Cuántos Se tienen Que recorrer Para atrás Y checar El máximo De eso Y para Checar Cuántos Se tienen Que recorrer Para atrás Es Solo Contar Cuántos Hay menores A Ese elemento Entiendo Y Nunca vi Eso De La Matriz Ni F Ni Bueno G Sí Lo vi Pero No Le puse El nombre Ni Lo de Verde Rojo Azul Bueno Bueno Es una forma Como medio intuitiva De ver Por qué Este Por qué Si Se cumple La desigualdad Pero Pero sí Tiene sentido La Que La función G Que tú dijiste Es menor o igual Que Que la cantidad De Este De movimientos Que hace Bubble sort O sea Lo que Queremos Ver Es Si Se Da El Caso Igualdad Si Tiene sentido Todos Estos Pasos Santi Porque No sé O sea Quién fue El que Habló Sobre F Fue Manuel Creo 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 que Se acaba De Conectar De nuevo José Andrés Estoy viendo El mensaje Este ¿Qué tal? Estamos Estamos viendo Ahorita El problema B No sé Si Haga sentido Lo que Estamos diciendo ¿Qué dices José Andrés? O sea Básicamente Lo que Lo que Dijimos F Bueno Definamos F Como la cantidad De cosas Que están Atrás De ti Y que son Mayores A ti Y pues Es fácil Ver que El valor Máximo De F Va a ser La cantidad De pasadas Que hacemos ¿No? En Bubble ¿Tiene sentido Eso José Andrés? A ver Voy a A ver A ver Voy a Voy a Voy a Si estás Ahí O A ver Es que Ya no Oí Que 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 Dijiste No sé Si te Quería Saltar Este Problema ¿Vemos? ¿Andas Por ahí? Hola Bueno Estamos viendo El problema Este B B Y bueno F Lo definimos Como la cantidad De cosas Que hay Detrás De ti Que son Mayores A ti Y Puedes Es fácil Darse cuenta Que Es fácil Demostrar Que El máximo Valor De F Va a ser La cantidad Total De pasadas Que hace Bubble Sort Después Consideramos G Como la cantidad De cosas Que hay O sea La posición En la que Debería Determinar El valor El valor En la posición Y Si termina Atrás De donde Está Porque Claro Lo que decías Santi O sea Si Y se va A mover A algo O sea Si Y es negativo Pues como que No tienes O sea G de Y es negativo Pues no tiene Mucho sentido Quiere decir Que se va A mover A una cosa Que esté Adelante De él Chicos FDI ¿Qué dijiste Que era? O sea Era Los mayores A la izquierda De A de Y Ajá Los que Son mayores Que A de Y Y están A la izquierda O sea Mira Si quieres Ve Checate Este diagrama En este diagrama Como que El primer eje Bueno El eje De las X Es el de la posición Y el eje De las Y Es el del valor Entonces Cada elemento Del arreglo Es un punto En este plano Las cosas Que están A la izquierda De En posición En términos de posición Que tienen posición menor Y tienen valor mayor Son las que están En este rectángulo El rectángulo rojo ¿No? Ok Entonces FDI Es el rectángulo rojo Básicamente La cantidad de puntos Que hay en el rectángulo rojo Y El máximo Entre F de 1 Hasta F de n Eso es La respuesta Si 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 tiene sentido Eso Creo que si Porque O sea Imagínate Si existe Un valor Que es mayor Que tú Y está a tu izquierda Solamente Te vas a recorrer Una vez En esa pasada ¿No? Porque pues Ese valor Va a llegar Hasta donde tú estás Y vas a hacer Bueno En general Solamente te puedes Recorrer una vez A la izquierda Y cada vez Que haya una cosa Mayor a ti Te vas a recorrer Una vez Entonces El que maximice Eso Se va a recorrer Esa cantidad de veces Y es la cantidad De pasadas Que necesitas ¿No? Va Ok Entonces FDI Es este rectángulo Es la cantidad De puntos En el rectángulo rojo ¿No? Pero además Observa Que la cantidad De puntos Que hay En total Bueno GDI Es I menos La suma Del rectángulo verde Y el rectángulo azul ¿No? O sea GDI Es I menos Menores o iguales ¿No? Menores o iguales A ti En general ¿No? O sea Es I menos La cantidad De menores o iguales A ti Eso es G Entonces Si lo ves aquí En esta hoja Lo pusimos De esta manera ¿No? GDI Igual a I Menos La suma Del verde Y la suma Del azul Espera ¿Qué? No entendí ¿Qué es el azul? El azul Es En este rectángulo En este diagrama El cuadrante azul Son los que Tienen posición Mayor Ahí Y tienen valor menor O igual Ahí ¿No? Entonces Todo este Rectángulo De aquí ¿Tiene sentido eso? O sea GDI No es Entonces GDI Es FDI Menos El azul Ah Sí Justo 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 Ok Justo Y eso es O sea Eso es como La O sea Porque bueno Aquí lo que puse fue Pues FDI Es el rojo Y el rojo Lo puedes pensar como O sea FDI Lo puedes pensar como El verde Más el rojo Menos el verde ¿No? Para cancelar el verde Pero además Pues El verde Más el rojo Es igual a I ¿No? Porque son todas las cosas Que están antes De A subir Ok Tienen posición anterior ahí Entonces pues Eso va a tener que ser igual a Va a tener que ser igual a I ¿No? Entonces pues ya Te queda I menos el verde Y en el otro Te queda I menos el verde Menos el azul Entonces Claramente FDI va a ser mayor o igual Que FDI Siempre ¿No? Esa desigualdad Se cumple Sí Va 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 Genial Bueno FDI Ahorita puede parecer Muy Sacada de la manga O sea FDI es fácil de encontrar Pues analizas los casos Lo que hicimos fue analizar muchos Bueno No muchos Pero algunos ejemplos Y nos dimos cuenta De que existía F Aunque bueno También Emanuel la propuso Y G Pues es La saquemos de la idea De Santi Pero Este Es algo que Que sí nos va a servir Y ahorita les muestro Como la intuición Detrás De Llegar a G Básicamente Pues es fijarse En el caso extremo Eso es otra Otra idea Muy muy importante En general En combinatoria Y en informática también Es intentar encontrar Los casos extremos ¿No? Y analizar Qué propiedades tienen Estos casos extremos Eh O sea Lo que queremos es maximizar F ¿No? Entonces Imagínense que X Es la posición En la que se maximiza ¿No? F de X Es el máximo El Max Digamos que eso se cumple ¿No? Ok Bueno Aquí Un acento Y un Tito Ah Ok Entonces Si nosotros Consideramos el arreglo Aquí va a estar X No Aquí va a estar La posición de X Bueno Vamos a ponerlo abajo Va a estar por aquí ¿No? Esto es nuestro arreglo Aquí van a ver F de X valores Mayores a X Mayores a A sub X ¿No? Aquí va a estar A sub X Y aquí van a ver Muchos valores Eh Ok Entonces Bueno Lo que Se pueden dar cuenta Este es como El gran lema El lema importante Es que Para este valor de X F de X Es igual A G de X Esto se cumple ¿Por qué? Porque Porque Asume que existe Algún valor Menor que A sub X Digamos A sub Y Que esté adelante De él A sub Y Y sea menor Que X O sea Que A sub Y Sea menor Que A sub X Si eso se cumple F de Y F de Y F de Y Sería mayor ¿No? Sería mayor Que F de X ¿Sí ven por qué? Porque cualquier cosa Que sea O sea Estamos asumiendo Que A sub Si A sub X Es Menor Que diga Mayor Que A sub Y A sub Y Partiendo de esto Y partiendo de que Y es mayor Que X ¿No? Aquí está Se cumpliría esto ¿No? ¿Ven por qué? Porque los F de X Valores Que están Atrás De X Y que Son mayores Que A sub X También serían Mayores Que A sub Y Y estarían Atrás De A sub Y ¿No? Pero además A sub X Es mayor Que A sub Y Y está Atrás de él Entonces va a contribuir Uno más A la respuesta Ah ok Ok Es una contradicción ¿No? O sea Esto no podría pasar Porque asumimos Que F de X Era el máximo ¿Sí tiene sentido? ¿Eso? Sí Ok Entonces Por eso funciona Maximizar G ¿No? O sea No necesariamente Nos va a decir La posición exacta De a dónde Se va a mover algo O sea Esa era La intuición De Santi Que nos Platicó Que Pues si algo Se va a mover A una posición Atrás de él Esa posición Va a ser G de X ¿No? Porque pues La posición final Va a ser la cantidad De cosas que son Menores a ti No Espera La posición final Va a ser La cantidad De cosas Que son Menores a ti Y la cantidad De espacio Que va a recorrer Va a ser Pues justo G de X Entonces La cantidad De swaps Que necesitas Para llevarlo A su posición Pero pues Eso no se va A cumplir Cuando haya Cosas Que sean Mayores ¿No? Entonces Ahí está Complicado Demostrar Pero con Este caso De igualdad Ya lo Demostramos Que el máximo De G de X Va a ser Igual a la respuesta Y G de X Es mucho más fácil De mantener Que F ¿No? Ok O sea El máximo Ah ok Si claro Si 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 El máximo Ok si Esa sí Santiago Porque esta De igualdad Siempre se cumple ¿No? Entonces En el valor Del máximo De F O sea El valor Del máximo De F Es la respuesta ¿No? G Siempre va a ser Menor Menor Igual Que Que F Y el caso De igualdad Se da Cuando F Es máxima Entonces Eso quiere decir Que Pues el máximo De G Nos va a dar La respuesta Si ¿Y se les ocurre Cómo mantener El máximo De G? Pues regresar A los cuadrantes Sí O sea O sea G Va a ser Para cada valor Su posición Menos la cantidad De cosas Que son menores Ahí En general O sea Como que ya matamos Una dimensión ¿No? Lo único Que nos va a importar Es El verde Y el azul Todo esto Que siempre son Los que están Atrás O sea Ya la posición Del índice Como que ya No nos importa ¿Se les ocurre Alguna forma De mantener Esa Esa Cantidad De nuevo Asumiendo Que son distintos Todos los valores Ya después Les digo Como Bueno Pues ustedes piénsenlo No está tan difícil Tampoco Según yo Este Como Hacer que los dos Casos sean equivalentes Pero bueno Creo que Sandy Tú tenías una idea No sé Los demás ¿Qué piensan? ¿Se les ocurre? ¿Cómo mantener G de I? ¿Cómo mantener Máximo Para todos Los I's? De G Sí Ay No supe hablar Pero sí Eso ¿Se les ocurre? O sea Creo que lo más importante Ahí es darse cuenta Que pues ya matamos Una dimensión ¿No? Entonces La dimensión De la posición Ya no nos importa Ya Para nada Entonces Podemos solamente Fijarnos en la dimensión Del valor Y esto sería Como un prefijo ¿No? Y cuando hacemos Updates Pues estamos Modificando Este Un rango De valores Entonces Piénsenlo Sobre esta dimensión ¿No? ¿No? No? No 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 wass pues si quieren tómense unos 10 minutos para pensarlo de nuevo, asuman que no que no hay dos valores iguales y ahorita regresamos ¿les parece si regresamos a las 11.25? Gracias por ver el video 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 Chicos ¿Se les ocurre alguna idea? ¿O intentaron alguna explorar alguna vía o algo así? No sé, algo así como Segmentry dinámico Segmentry dinámico Pero los valores creo que son algo más Son 10 a la 9 Bueno, a mí se me ocurre A mí se me ocurre Meter todos los valores, o sea Todos los valores del arreglo y además todos los valores De las queries Y luego hacer compresión de coordenadas Y tenerlas el segmentry normal Sí, eso es válido Eso es válido Y o sea, ¿pero cómo? O sea, ¿se guardan un segmentry sobre los valores? Inicialmente todos los valores Van a ser como Infinito o negativo Ok Y cuando voy por los 200 mil valores Bueno, por los n valores del arreglo Y eso, nada más esos Los updateo Ok Con su i Y su La cantidad de Mayores que haya O sea, su valor de g, ¿no? Ajá Su valor de g Sí, sí Tipo, aquí vas a tener Menos Bueno, sí, pues sí Vas a tener varios valores en menos infinito Y a ver ¿Cómo vamos a representar menos infinito? Pues con el símbolo, ¿no? Este Menos infinito Bla, bla, bla Y de repente vas a tener, yo que sé Un Menos Dos Un ocho Un bla, bla, bla Bueno Bueno, creo que esto no podría Bueno, sí, ya No importa Este Vas a tener muchos valores, ¿no? Sí ¿Quieres qué? Ah, ¿no estoy presentando pantalla? Ah, ok Va, gracias Gracias por decirme No sé por qué dejé de presentar Este Continuar Comenzar transmisión ¿Ya se ve? Sí Ok Genial Va Va, va, va Esto es lo que estaba escribiendo Aunque, bueno No es un diagrama súper increíble Pero Funciona, ¿no? Entonces Toman la dimensión De Los valores Y Inicializan Bueno, hacen compresión de coordenadas Inicializan los valores Cada posición de valor Con su respectivo valor de g Por esto es necesario Que los valores sean distintos Porque si no Te quedarían varios valores Aunque, bueno Pues ya Ya, ya, ya Este A ver si ven como resolver el problema Pero Este Tampoco es así como súper Problemático que Que haya Que no sean distintos todos los valores Si se puede arreglar de cierta forma Bueno Entonces Después, ¿qué haces? José Andrés O Emanuel O A ver Cuéntame su idea ¿Quién estaba Contando la idea? José Andrés Bueno Bueno Entonces Como que cuando cambias de A de i A x Ok En donde estaba la posición A de i Pones un Menos infinito Y en la nueva x Pones Su g Y bueno También tienes que hacer como Un update De rango A todos los Que fueron mayores Iguales que a de i Incrementarles uno Ok Digamos que Este es a de i Sí, sí Y este es x ¿No? Ajá Ok Está bien ¿Qué es lo que Qué es lo que haces? A todos estos O sea Agarras ¿Cómo calculas El nuevo valor De g Subi O sea G de i ¿Cómo lo calculas? Este sería I menos Los mayores a x Los menores ¿No? A x Ah Ah, sí, sí Los mayores a x Sí, sí Pero Pero Esos menores son La cantidad de Cosas que son Distintas a Menos infinito Aquí, ¿no? Ajá Sí Entonces si ya estás Guardándote el máximo Mínimo De c Lo que puedes hacer Es guardarte Un contador Que te diga Cuántos mínimos Hay, ¿no? Cuántos valores Iguales al mínimo Hay Ok, eso sí Es en el prefijo O puedes hacer Otro segment tree Con En el que pones Un 1 Y te guardas O sea Sacas la suma Hasta aquí Ajá O te guardas Un set O lo que tú quieras Y haces una binaria Ahí En el set Lo que sea Con los valores Ordenados Pero bueno Funcionan muchas cosas Pero ok Recalculas G de i, ¿no? Entonces aquí vas a poner Vas a poner G de i Sí Y aquí vas a poner Menos infinito Dices Ok, ¿y después? Como que Todo el rango Que estaba entre A, de i y x Ok Les incrementas Uno Este rango de acá A sus gs Les vas a sumar Ok Y bueno Si le sumas Uno a menos infinito Pues tampoco Te importa demasiado ¿No? O sea Te agarras un valor De Este Una constante Que sea muy muy pequeña Para que No afecte Sí, justo Ok Entonces le sumas Uno a todo este rango ¿Estás seguro De que eso funciona? Ah O sea En este caso A sub i Es mayor Es menor Que x ¿No? Cuando esto pasa O sea Cuando a sub i A sub i Es menor Que x Sí funciona Lo que dices ¿No? O bueno Puedes hacerlo Para que no tengas Que ser ifs Yo lo que dije Era de que Todo Desde A sub i Hasta Hasta n Bueno Hasta el final Le sumas uno Y desde X Hasta n Le restas uno Desde x Hasta n Le restas uno Bueno Ajá X hasta el final De la recta Numerica Ok Ok No, espera No estoy No estoy seguro O sea Porque aquí Estás cambiando Esta cosa Para que esté aquí ¿No? Entonces todos los que están En este rango Pues van a decrecer En uno Sus gs ¿No? Sí, sí Que diga Van a aumentar en uno Perdón No, sí Entonces sí funciona Lo que dices Perdón Sí, sí, sí O sea Estos van a aumentar En uno Sí Y si es al revés O sea Si el cambio Es en este sentido Lo que va a pasar Es que a todos estos Les vas a Este Restar uno Restar Ajá A sus gs Sí Ok Pues sí Puedes hacer los chips O puedes hacer lo que tú dices ¿No? Creo que sí funciona Independientemente De las posiciones Solo que bueno Pues eso es Le agrega una Constante de dos ¿No? A tu O sea Estás haciendo dos updates Que toman log n Cuando lo otro Es hacer un if Que es constante ¿No? Pero igual funciona O sea Tampoco No vas a tener Problema de tiempo De complejidad Ahí Este Pues sí Muy bien Y entonces Lo que tienes que hacer Es mantener El Máximo De todo el arreglo Y poder hacer Este Sumas de rango ¿No? ¿Cómo haces esto? Con El segmentary Le hice Ok ¿Se te ocurre Alguna otra forma De hacerlo? Pues Tal vez Con Square root No sé ¿Con square root? Sí Ok Bueno También O sea Sí se puede Con square root Pero también Se puede Con un bit Y offsets No Espera No ¿Qué? Este No Ok No Ignórenme Es que Me puse a pensar En otro Problema ¿Se acuerdan El de las piedras Mágicas Del selectivo? Este sí sale Con bit y offsets Este Tampoco Sí 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 Bueno Esa es una De las cosas Que les va a quedar De tarea Pero No Sí me atorné No Este Claro Porque son Son updates De De sumas De rangos ¿No? O sea Realmente Lo que estás haciendo Es sumarle uno A todo un rango Entonces Ahí tienes que tener Cuidado Con cómo lo haces Sí se puede hacer Con square root Sí se puede hacer Con Segmentry lazy Ahora Lo chido de lazy Y quiero que Lo Este Lo interioricen Muy bien Es que Lazy también Guarda un invariante ¿No? O sea En un segmentry Vamos a dibujar Tienes un nodo Aquí Tienes varios nodos Lazy lo que guarda Es O sea Depende de la implementación ¿No? Hay muchas formas De implementar Lazy Yo les puedo pasar Si quieren Mi código O sea El template Que yo siempre usaba Cuando competía Para programar Lazy Y que Usaré En ICPC Hay muchas formas De programarlo Lo pueden programar También como Un offset ¿No? O sea ¿Cuál es el valor real De La suma De todo este rango? Pues va a ser El valor de Lazy Más El valor Que esté En el rango ¿No? Como si fuera un belt Y después Cuando pasas A los hijos Pues actualizas Y mandas La actualización ¿No? Propagas El Lazy En este caso Lo que se quieren guardar Es el valor máximo Entonces Pues Lo vas a tener Que actualizar Desde antes ¿No? Aunque bueno Si hay una Una suma Que contiene Completamente A todo este rango Pues el máximo Va a aumentar En esa cantidad ¿No? Entonces simplemente Le sumas Ese valor al máximo Y propagas La información Este Pero en todo momento Cada nodo El invariante Que guarda Es el valor real Del nodo Más El Lazy De los ancestros O sea Como Con más Me refiero A la concatenación De operaciones ¿No? Y bueno Lazy También es otro Como de los pilares Fundamentales El diseño De estructuras De datos Les dije Que íbamos a ver Cuatro técnicas Ya vimos Deltas Ahora Bueno Esto es Lazy Creo que ya lo han visto Bastantes veces Lazy Entonces pues bueno Ahí lo tienen Pero Lazy No solamente aplica No solamente aplica A segmentaries O sea Segmentary Lazy Así se llama La técnica Y se ve como Un monolito Pero Lazy En realidad Es una idea Que se puede aplicar A muchas otras estructuras A muchos otros Problemas A muchos otros Contextos En square root Puedes usar Muchas veces Lazy Deltas Y Blocking Que es otra idea Que vamos a ver después Que es como la base De square root De composition Partir por bloques Pero bueno Ya vimos una Una forma De partir por bloques Que Que no usa Square root En el problema C Y bueno Pues este Este fue el problema B Falta Falta Un cuarto pilar O una cuarta idea Que quiero que vean Que es O sea bueno Ya vimos blocking Ya vimos deltas Ya vimos Bueno Lazy Un poco lo mencionamos Espero que programen Este problema Y Claro No les queda de tarea La parte de Ver como Este Ver como Resolver La situación En la que hay Dos valores O sea Hay valores iguales No todos los valores Son distintos Eso les queda de tarea Pero La cuarta idea Que quiero Que veamos Es la idea De rollback Tal vez ya lo han Escuchado antes Pero Es una idea Súper general Y que está Muy de la mano En Como O sea La dualidad Entre los algoritmos Y las estructuras De datos Las estructuras De datos Son Este Una forma De guardar La información Es algo estático Los algoritmos Los algoritmos Son algo Dinámico Muchos O sea Por ejemplo Un segment Tree Es memorizar Un divide and conquer Guardarte los estados De un divide and conquer Y cuáles son los Invariantes Que hay en cada estado Entonces te quedas Con el grafo De estados Y te guardas Los invariantes Eso aplica Para muchos otros casos En general Incluso hay estructuras De datos Que lo que se guardan Es un DAG Es un grafo A cíclico dirigido Como Autómatas O estas cosas No está Eso no está Dentro del scope De la IDE Tal vez lo veamos En algún otro momento Pero Quédense mucho Con esta idea De que De un algoritmo Puedes tú sacar Una estructura de datos Volviéndolo estático Que ya lo hemos visto Cuando vimos Segment Tree Vimos en esa clase Vimos esa idea Pero pues también Por ejemplo Puedes sacar Este Una estructura de datos A partir de memorizarte Merge Sort ¿No? Por ejemplo Y te queda el Merge Sort Tree O Si haces Quick Sort Y memorizas La estructura Lo que te va a quedar Va a ser un Wavelet Tree No, aunque bueno Ahí hay que agregar Algunas ideas extra Para Este Pues esto de Fractional Cascading Para Optimizar Ciertas cosas Pero Pero básicamente Pues es eso ¿No? Partir de algo dinámico A algo estático Ahora La idea que vamos a ver En este Problema En el problema Nos puede ayudar A agarrar Algo estático Y volverlo Dinámico ¿No? Este problema No tiene tanto Tanto fuerte O sea No está tan pesado En estructuras de datos Pero Es un problema En el que Utilizamos Rollback Para Volver Una idea Estática A una idea Dinámica ¿Y cómo funciona eso? Bueno Rollback ¿Qué es? Vamos Primero a ver Rollback ¿Qué es rollback? Pues bueno Si nosotros tenemos Una estructura de datos Estructura de datos Vamos a ponerle DataStructure DS Tenemos nuestra Estructura Imagínense que es una Estructura que no es Amortizada Eso también Creo que es algo Clave que no Mencioné Este La estructura que hicimos Para el problema C Era una estructura Amortizada ¿No? ¿Sí ven por qué? Porque se cumplió Un monovariante Y nos garantizaba Que eventualmente O sea Lo que hicimos Fue cambiar El orden De las O sea La forma En la que contábamos La cantidad De operaciones ¿No? Cada vez Que movíamos Un elemento De un conjunto Nos contribuía Log n Y dijimos Ah bueno Si contamos Cada elemento Por separado Lo vamos a mover En total Log n Y cada vez Que hacemos Log n A veces Entonces Pues cada elemento Va a contribuir Log n Al cuadrado Y cada vez Que movemos Un este Cada vez Que hacemos Una query Necesitamos hacer Búsquedas En áreas Que toman Log n Al cuadrado Cada una Porque O sea Por query Porque Pues estamos haciendo Log n Búsquedas Binaria Salones ¿No? Ese fue Un análisis Amortizado Que pues Supongo que Ya están Como Bastante Acostumbrados A hacerlo ¿No? Pero Cuando una estructura No es amortizada Como el segment Relacy Del problema Anterior Podemos hacerle Rollback A la estructura ¿No? ¿Qué significa Eso? Pues guardarnos Un stack De las operaciones Que hicimos ¿No? ¿Qué cosas Cambiaron? Y aunque la operación No tenga inversa Como Como por ejemplo Pues en el caso De las sumas Puedes restar Simplemente ¿No? Y ya Si nosotros Nos guardamos Un stack De todas las variables Que cambiaron Y su estado Anterior Ese Esa cantidad De variables O sea En un bloque De una operación Pues va a ser O de cantidad De cosas Que toca Tu Actualización ¿No? Y eso Va a ser Además O de O sea Bueno El tiempo Que te toma Hacer la actualización ¿No? Por ejemplo En DCU Tal vez ya han visto DCU Rollback Alguna vez Pues si Te guardas Bloques En el stack De O sea Cada una Cada bloque Es una operación Y en el bloque Están Pues todas las variables Que cambiaste Y el estado Que tenían Anteriormente ¿No? No sé si Pues bueno En DCU Rollback Supongo que lo han Programado antes Si no Pues Díganme Pero si lo han Programado antes ¿No? Tengo entendido Que sí Chicos ¿Nunca? Ok Bueno Pues es Un buen ejercicio Ahí les Les voy a dejar Un problema De este De tarea Cuando tú Haces DCU Rollback Lo que te guardas Es O sea Bueno Primero quieres saber Si estás uniendo Dos conjuntos Porque si no los unes Pues no cambia nada ¿No? Pero cuando tú Unes dos conjuntos Claro DCU Rollback Lo tienes que hacer Con un algoritmo O sea En general Rollback solo funciona Cuando el algoritmo Es no amortizado ¿No? Entonces no puedes Hacer pad compression Lo que sí puedes hacer Es Este Es small to large ¿No? Es optimización Entonces Primero Ves Si cambió Un conjunto O sea Si estás uniendo Realmente conjuntos Y cuando lo haces Lo que va a pasar Es que Pues bueno Tienes Un conjunto Un conjunto Y los vuelves Un nuevo conjunto Grandote ¿No? Entonces Este conjunto Va a tener Como un líder Y el líder De este conjunto Lo vas a hacer Hijo De el líder De este otro ¿No? Y a este conjunto Le vas a sumar Al tamaño Del conjunto Le vas a sumar El tamaño Del conjunto Que le estás uniendo Entonces En el stack Lo que te puedes guardar Es Este De una pareja De líderes ¿No? El de este conjunto Y el de este conjunto Y para Quitar Esa Unión Lo que puedes hacer Es Pues o sea Te vas a guardar Aquí Una pareja Lo que haces Es Líder De u De u Lo haces Igual a u Y El tamaño Del conjunto De v Que yo Normalmente Lo guardo Como size Así Una arregla Así Le vas a restar Le vas a hacer Menos Igual Eh Size De u No Y de esta forma Ya regresas Al estado anterior ¿No? Aunque la unión Te tomó Lo viene Deshacerlo Te tomó De u No No ¿Sí ven cómo funciona Rollback En este caso? Sí Ok Pues es una idea Muy poderosa Esto es en Un DS1 Es una idea Muy poderosa Que te permite Eliminar La última operación Que hiciste ¿No? Guardándote un stack De operaciones Entonces Bueno Te permite Eliminar La última operación Que hiciste Hay Hay problemas Como por ejemplo El de Dynamic Connectivity En el que tienes Un grafo Y quieres poner Y quitar Aristas Y preguntar Cuántos componentes Conexios hay Ese problema De CES Por ejemplo Para los que no Lo hayan hecho Pues les queda De tarea Intenten resolverlo Este Y una idea clave Es justo Rollback Pero bueno Rollback no solamente Aplica para un DSU Aplica para cualquier Estructura de datos No amortizada Por ejemplo Un Convex O sea Un Leech out Trick Por ejemplo O un Convex Hull Trick Al que no Le puedes quitar Aristas Pues con Rollback Le puedes quitar La última Arista Que le pusiste Imagínate Y imagínate Que quieres hacer Como una DFS Sobre un árbol Y ir agregando Rectas A tu estructura Pues con Rollback Puedes quitarla La última Que pusiste Y mantienes Todas las rectas De Cada nodo Del camino A la raíz Por ejemplo Cosas así Entonces es una idea Bastante útil Y bueno ¿Cómo se aplica A este problema En particular? Pues que nos decía El problema ¿Se acuerdan? El A El problema Que tienes un arreglo Y tienes que contestar Query En ese arreglo Este arreglo Va a ser una permutación De los valores De 1 a n Y lo que quieres hacer Es contestar M queries M igual a 2 M queries En las que En cada query Te dan un rango ¿No? Por ejemplo Este El rango 2,3 O Este de acá El rango 2,5 Y lo que quieres hacer Es visitar Todos los valores En orden O sea Vas a empezar En el mínimo Y después Te vas a mover Al segundo Más pequeño Después Al Tercero Más pequeño Ah Creo que Bueno Creo que Si era Ya no me acuerdo Como era El ejemplo Original Pero Este Vas a visitar Los elementos En orden Y Si pues Creo que Conviene hacer Un swap Aquí Este Este Vamos a pasar Acá Para que Se ejemplifique Bien El problema La respuesta Que quieres dar Es cuál es El costo Total De visitar Todos los elementos Del subarrego ¿No? Y ahí definimos Costo Como O sea Cuánto te cuesta Moverte De una posición A otra Y eso es La diferencia De los índices Esa es el costo La diferencia Absoluta De los índices Entonces Quieres calcular O sea Imagínate Que empiezas En i Y ¿Qué diga? Empiezas En la posición Uno En este Para este arreglo Bueno Comencemos Con la primera Cuella ¿No? Que es la más simple Tienes el uno Y el tres ¿No? Entonces Ahí te toma Costo uno Moverte De la posición Dos A la posición Tres Entonces Ahí la respuesta Es Valor absoluto De dos Menos tres Que es igual A Uno ¿No? Esa es la respuesta Ahora En la segunda Query Empiezas En la posición Uno Y te tienes Que mover Que diga En la posición Dos Y te tienes Que mover A la posición Cuatro Entonces Ahí El costo Va a ser Este Dos Menos cuatro Valor absoluto Más Estás en la posición Dos Y te mueves A la posición Que diga En la posición Cuatro Y te mueves A la posición Tres ¿No? Más Ahí Cuatro Menos tres Y luego Estás en la posición Tres Y te mueves A la posición Cinco ¿No? Entonces esto es Tres Menos cinco Y entonces esto Es igual a cinco ¿No? Porque pues aquí Te moviste Dos posiciones Aquí te moviste Dos Y aquí te moviste Sí tiene sentido El problema Bueno supongo Que lo estuvieron Intentando un ratote ¿No? ¿Le sacaron puntos Al problema? ¿Qué fue lo que intentaron? Yo saqué 50 puntos Con un modo normal ¿Un modo normal? Ok ¿Y qué hacías? ¿Te guardabas Alguna estructura? ¿O cómo procesabas Las queries? Sí Las inserciones Era como Nada más Ver El mayor a ti O sea Cuando vas a insertar X Solo tienes que ver El mayor El siguiente mayor a X Y el menor a X Ok Y como que Antes El menor a X Estaba conectado Con el mayor a X Y ahora el menor a X Va a estar conectado Con X Y X va a estar conectado Con el mayor a X Entonces nada Es como que Hacías esa resta Y esa suma Y ya A tu respuesta Ajá A mi respuesta Y la Eliminación Igual Lo mismo Ok ¿Qué complejidad Tiene la eliminación? Es Lo gene también Ah claro Porque te lo guardas En un set ¿No? ¿O qué? Sí, sí, sí Para consultar Un probadont y eso Tiene sentido Imagínate que te lo guardas En un arreglo ¿Qué complejidad Tendría la eliminación? Pero Si lo guardas En un arreglo ¿Cómo Haces el Upper Bound? Ah bueno Eso con una búsqueda binaria ¿No? Pero Te puedes guardar O sea Para ver Dónde agregas Una cosa nueva Sí lo tienes que hacer Con búsqueda binaria O sea Más bien ¿Cuáles son los más cercanos A la cosa nueva? Sí lo tienes que hacer Con búsqueda binaria Pero Cuando tú quieres sacar Una cosa O sea Lo que puedes hacer Es guardarte Cuál es el Para cada valor Cuál es el más cercano Hacia la derecha Y el más cercano Hacia la izquierda Más cercano A la derecha Y a la izquierda Ok O sea Imagínate que tienes Un arreglo Inicialmente Como un link list Sí exacto Como una link list Exacto Y la eliminación Ahí sería de uno Ah ya Exacto Porque tú sabes Porque tú sabes Cuál es como O sea Lo puedes pensar Como que Te guardas Un arreglo De punteros Y cuando quieres Eliminar El nodo Y Checas A dónde apunta Esa posición Del arreglo Y pues ese es El nodo Que apunta Checas Cuáles son Como Del nodo Cuáles son Los dos nodos A los que apunta Y los conectas O sea Desconectas ese Y conectas el otro Ah ok Ok Tiene sentido Ya 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 Y cuando Acabas siendo Ah perdón ¿Qué cosa? No Tal vez me estoy adelantando A ver Sí No O sea bueno Las updates ahí Son logarítmicas Pero O sea bueno Meter un elemento A la estructura Es logarítmico Pero sacarlo Es constante Esa es como La idea La idea Importante ¿No? Y esta Va a ser la estructura Que usemos O sea ya Esa es toda la estructura Que vamos a usar Solo que lo tenemos Que hacer de una forma Que nos garantice Que siempre Vamos a estar Quitando cosas O haciéndole Rollback A una quitación ¿No? Creo que ya han visto Rollback Mo Ustedes Se los expliqué en enero No sé si se acuerdan Cuando estábamos En el lobby Del hotel Sí A mí ¿Sí se acuerdan De Rollback Mo Emanuel ¿Tú te acuerdas De Rollback Mo? ¿No? Bueno Pues vamos a explicarlo De nuevo O sea Normalmente Rollback Mo La forma en la que Tradicionalmente Se usa Y esto es chistoso Porque Pues este es uno De los pocos problemas De Rollback Mo Que encontré Buscando en internet Hay muchísimos problemas Que se pueden resolver Con Rollback Mo Pero también Con otras cosas Este es el único Que encontré Aparte de otro Que es muy clásico Que es como el ejemplo De toda la vida De Rollback Mo Que siempre usan En todos los blogs Pero este chino Que Que Pusimos en el examen Es el único problema Aparte de ese otro Que encontré Que solamente sale Con Rollback Mo Y sale con una idea Muy bonita Muy muy bonita Este ¿Qué es Rollback Mo? Pregunta Importante ¿No? Rollback Mo Es una manera De Procesar Las queries De Mo Sin hacer Deletions De la estructura O sea Sin quitar Nada De la estructura Solamente Quitando La última Actualización Que hiciste ¿No? El último elemento Que metiste Yo tengo una duda Para Ser el Linked O sea Como quieres Serlo Busca binaria ¿Quieres saber Qué valor Está en la Posición M? O sea ¿Cómo Las mencionas La Linked List? Ok Lo que puedes Hacer es Guardarte Como van a estar Ordenados Lo que puedes Hacer es Este Ah Ah Puedes Hacer un arreglo ¿No? Sí Claro De nodos Ah no Espera Se vuelve Difícil ¿No? Porque Los índices Pero los valores Son a los más N Eso es lo importante También Y son todos distintos Entonces te puedes Guardar un arreglo En el que O sea Tres arreglos Uno que te dice Cuál es el más A la izquierda De ti Uno que te dice Cuál es el más A la derecha De ti Y otro Que te dice Este Cuál es La De O sea Si el valor Está encendido O no Y haces un bit Sobre ese valor Sobre ese Tercer arreglo Y haces una búsqueda Binaria Para ver el que Está en la posición M Pero realmente Lo que te importa Es cuál es Más cercano A ti Que está Encendido ¿No? Y eso lo puedes hacer Con un segment tree Y caminando Sobre el segment tree Pero ¿Qué no sé Ya se vuelve Como peor Que un set? Sí Sí se vuelve Peor que un set O sea Bueno Es igual Que un set Solo que las Deletions Las haces en OD1 Ok O sea Ahí Las deletions Las haces en OD1 Y las O sea Cuando tú agregas Algo Al A la estructura Lo haces en Login ¿No? Pero van a ver O sea Lo que vamos a Hacer O sea La forma en la que vamos a usar RollbackMod Nos va a permitir No preocuparnos Por las inserciones O sea Vamos a hacer Todas las inserciones Al mismo tiempo En OD1 Que diga En ODN Todas Al mismo tiempo Y después Solamente le vamos a hacer Rollback Al Arreglo Está muy chida la idea Van a ver Ok Va va Pero bueno O sea Si ven que puedes Eliminar cualquier cosa En OD1 En la linked list Las O sea Meter nuevas cosas Pues nos va a tomar ODN O Login Si lo haces con un bit Pero Este A ver RollbackMod ¿Qué es RollbackMod? RollbackMod Es una idea Para procesar Las actualizaciones A una estructura De datos Mientras haces Mo Cuando tú haces Mo Normalmente Procesas bloques ¿No? Primero Procesas O sea Procesas En un En un De una sola pasada Todos los elementos Que Todas las queries Que tengan Valor de L Dentro del bloque Y este bloque Va a tener tamaño Raíz de N ¿No? Y Los valores de R Los vas a procesar F sub Y F sub Y Más uno Bla 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 Van a estar Crecientes ¿No? O sea Van a estar Ordenados De manera Creciente Los valores De L No importan Realmente Su orden Solo sabemos Que van a estar Dentro de este bloque ¿No? Entonces RollbackMod Nos permite Agregar cosas Y no borrar nada Solamente quitar La última operación Que Que hiciste Con un Este Guardándonos Un stack De todas las operaciones Que hemos hecho Hasta el momento ¿No? Entonces ¿Cómo funciona RollbackMod? O sea Normalmente Cuando por ejemplo Si te quieres guardar Este Yo que sé Un Eh Imagínense Que cada elemento Del arreglo Es una Este Es una Arista En un grafo Y quieres meterlas O sea Tu estructura Digamos Que es un DSE ¿No? Entonces Lo que puedes hacer Es guardarte O sea Inicializar Los dos punteros De tu A ver Esto Vamos a ponerle Un Y Aquí Para que no se confunda Inicializar Tus dos punteros O sea Te vas a guardar Dos punteros Que representen Todo el rango De elementos Que están Dentro de la estructura ¿No? Inicialmente No hay ningún Elemento En la estructura ¿No? Entonces Los dos valores De L Y de R Los inicializas Al final Del bloque Aquí Vamos a Ponerlos En En esta parte Aquí Después Vas a mover R Hasta Donde tenga Que estar Cha 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 En la primera Query Lo mueves Hasta aquí Y luego Mueves L Agregando Aristas Hasta acá Donde tenga Que estar Cuando tú Logras eso Pues ya tienes Todos los elementos Dentro de El rango De la query Que quieres Contestar ¿No? Entonces la procesas Ahí Yo que sé Puede ser La cantidad De componentes Conexos Que hay O lo que sea Contestas Esa query ¿No? Y después Le haces Rollback A la estructura Hasta que L Regrese A estar Regrese A estar En la posición Del final Del rango Del final Del bloque Perdón Y repites El proceso Recorres R Hasta El nuevo Punto Hasta acá Recorres L Hasta acá Contestas la query Y le haces Rollback A L ¿No? Y lo regresas Al final Del rango Bueno Eso está muy bien Y muy padre Pero es para resolver Otro problema ¿No? No el que estamos Atacando ahorita ¿Cómo lo usamos Para el problema Que estamos atacando? Pues vamos a aprovechar Que una linked list Podemos quitar cosas En OD1 ¿No? Y vamos a inicializar En vez de Un rango vacío Al final O sea En vez de una estructura De datos vacía Al final Del bloque Lo que vamos a hacer Es una estructura De datos Que tenga Todos los elementos O sea Todos los valores Los vamos a meter En nuestra linked list Desde el inicio Del rango Desde A ver Desde aquí El inicio del rango Hasta el final Del arreglo ¿No? Vamos a inicializar La estructura Así Y lo que podemos hacer Es empezar Antes de hacer Mo Empezar con una linked list Que tiene todo el arreglo Y después Hacer el proceso Para un bloque Hacerle rollback Hasta que regrese Este puntero De aquí Hasta que regrese El puntero De r A esta posición Y el puntero De l Al final Del bloque Y luego Quitar Todos los que estén En el bloque Y procesar El siguiente bloque ¿No? Pero bueno ¿Cómo le vamos a hacer Para procesar Cada query? Pues bueno Vamos a guardarnos Las queries En orden decreciente De r ¿No? Primero vamos a procesar La query Que tenga el valor De r Más grande Y le vamos a hacer O sea Le vamos a hacer Deletions A nuestra Linked list Hasta que El final Del bloque Que contiene Todos los elementos O sea Vamos a tener Un valor de l Y un valor de r Que nos indican Todo el rango De elementos Que están dentro De la linked list ¿No? Lo vamos a recorrer Haciendo deletions Tan 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 Hasta que llegue Nuestro nuevo valor de r Sea este de acá ¿No? Y una vez que hagamos eso Vamos a recorrer l Y l Hasta que llegue A la posición En la que debe estar Esto nos va a tomar Algo más Raíz de n Deletions ¿No? Y cada deletion La estamos haciendo No de uno Porque Bueno Como estamos al fin Al inicio del bloque El bloque tiene Tamaño raíz de n Pues nos vamos a Mover a lo más Raíz de n Vamos a hacer A lo más raíz de n Deletions Entonces Aquí contestamos La query Vemos cuál es el costo ¿No? Y eso va a ser Una variable que vamos A estar guardando En nuestra estructura Y una vez que Encontremos cuál es el costo Le hacemos Rollback A la estructura Y regresamos Este puntero Al inicio del bloque Y una vez que Hacemos eso Pues volvemos a hacer Deletions De este lado Hasta llegar A este punto de acá El de la siguiente Query Y otra vez Hacemos Deletions De este lado Tan 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 Hasta que llegamos A la posición En la que tiene que estar Vamos a poner esto ¿Tiene sentido La idea? Chicos Entonces El rollback En realidad Es cuando Re-expandes Tu L Sí Sí, sí, sí Guau Guau O sea La operación Que estás haciendo Es quitar cosas Y le estás haciendo Rollback A esa operación Para que vuelvan a estar Dentro de la estructura ¿Dónde Inicializas LIR? ¿Dónde Inicializas LIR? O sea La estructura Dices ¿No? La estructura El rango De elementos Que están En la estructura ¿O cuál es Tu pregunta? Ajá O sea Vi que Como que Iniciabas En el final ¿No? Y Ibas haciendo Rollback Sí, sí O sea Mira Lo que podemos Hacer es Deletions En Ode1 ¿No? O sea Tenemos una Linked list Y podemos Quitarle cosas En Ode1 Cualquier cosa Se la podemos Quitar en Ode1 ¿No? Ok Entonces Inicializas Tu Linked List Con todos Los elementos Desde El inicio Del bloque Esta Posición Que puse En azul Hasta el final Del bloque Que es esta Posición Que puse En azul También Esos son Tus valores De L Y R Digamos Que te Indican Todo el Rango De cosas Que están Dentro De la Estructura Ok Y entonces Después Primero vamos A mover El puntero De la derecha Que le llamamos R mayúscula Aquí bueno Pues está Chistoso La nomenclatura Porque Me está Llamando Martín Ibarra Tengo como Tres llamadas Perdidas De hace Dos minutos Pero Tienes todo Tienes todo este Bloque De elementos Dentro De la Estructura Entonces Vamos a hacer Deletions Para que El puntero De la derecha Termine En el lugar Donde Tiene que estar Donde Sí El límite De la derecha De la query Que queremos contestar Las queries Las ordenamos Por bloque Y después De manera decreciente Por error Y una vez Que ya llegamos A esta posición De aquí Lo que tenemos Que hacer Es eliminar Cosas Hasta que Desde la izquierda Hasta que La estructura Solamente Tenga Los valores Del rango De la query Para poder Contestarlo Correctamente Entonces Ahí lo que Tenemos que hacer Es eliminar Cosas de la derecha Para recorrer L Hasta la posición De la query Pero esas eliminaciones Son lo general O sea No es rollback A qué te refieres Con O sea Esas eliminaciones No son rollback O si son rollback No Estas eliminaciones Las sé No sé No de uno O sea Quitando la cosa De la linked list Pero no ocupas También quitarla Del bit No O sea El bit Lo ignoras Completamente O sea Ya no vamos A usar el bit Solamente Lo único Que vamos a hacer Son deletions En od1 Y inicial O sea Vamos a inicializar En odn Toda la linked list Al mismo tiempo O sea La linked list Que tiene todos Los elementos Desde el inicio Del bloque Hasta el final Del bloque La inicializamos En odn Si ves como Inicializarla En odn Ok Si Como que Solamente O sea Bueno Desde un inicio Puedes hacer como Eh O la puedes Inicializar En el odn Al inicio Antes de que hagas El mod Y después Ir borrando Y haciéndole rollback A cosas Hasta que te quede Toda la estructura En el paso Siguiente Pero bueno Una vez que ya Tienes la estructura Inicializada Con todos Los elementos Desde el inicio Del bloque Hasta el final Del bloque Lo que vas a hacer Es primero Recorrer en r Y después Recorrer en l Cada vez Que recorres Una posición R o l Lo que estás haciendo Es eliminar Algo De la linked list En od1 Y una vez Que haces eso Y contestas La query Lo que vas a hacer Es hacerle rollback A la eliminación En l Para regresar Toda la estructura A que cubra Desde el inicio Del bloque Hasta el valor De r Subir Una suma Y como los siguientes Valores de r Son menores O sea Los ordenaste Decrecientemente Pues lo que puedes hacer Ahora es Seguir eliminando Cosas Hasta llegar A la siguiente Posición Y luego Y luego Eliminar Cosas de l Hasta llegar A la posición En la que Tienes que estar Contestar la query Volver a O sea Le haces rollback Para que l Regrese Al inicio Del bloque Y así te vas Y así las contestas Todas O sea Haces Rollback De los Delays Sí Exacto De los Deletions Sí Eso De las Eliminaciones ¿Y el rollback Lo haces en las R o en las L En las L Nada más Sí Porque o sea L lo estás Moviendo Estás haciendo A lo más Raíz de n Rollbacks Que te toman O de uno Y deletions A lo más Raíz de n Por cada Query Entonces se vuelve N raíz de n Esa parte Y la otra Parte Pues bueno Esto por cada Bloque Por cada Bloque Vas a Hacer ODN Deletions ¿No? A lo más Porque pues vas Recorriendo El puntero de R Desde el final Del arreglo Hasta El inicio Del bloque Digamos Y también Ocupas de hacer Como ODN Insertions ¿No? Por cada Bloque Claro Estás haciendo ODN Insertions No, no, no ODN Deletions No, o sea Para al inicio Meter todos ¿No? O sea ¿Quieres al inicio Meter todos? Claro Claro, claro Pero Pero como los Estás metiendo Todos al mismo Tiempo Lo puedes hacer En ODN Ah, ok Sí, sí, sí Ok, sí, sí ¿Tiene sentido? Bueno, incluso Lo que puedes hacer Es Ordenarlos En NLOG Al inicio Antes de comenzar A hacer el MO Ajá Y te guardas La linked list Con todo el arreglo Completo Y después Procesas Las queries Del primer Bloque Y luego Le haces rollback Hasta que llegas Al estado En el que Todos estaban Metidos ¿No? Y Eliminas cosas Hasta que El primer El inicio Del rango Esté en el Inicio del bloque Siguiente Y así Te vas Y no tienes que Volver a inicializar La estructura Nunca más Solamente haces Rollback Y ya Está bonito ¿No? Sí, o sea Bueno ¿Sí hace sentido? Creo que sí ¿L está en el Punto verde O en el Punto azul? Está en el Punto azul L O sea Este punto azul De aquí Este de aquí Ay, no sé Qué hizo Este punto azul De aquí Es el Inicio del bloque Este punto verde Es el final Del bloque Este es el final Del arreglo Creo que O bueno A ver Vamos a dibujar Así En verde Todo el bloque Es esto Y inicialmente L está aquí Y R Está aquí Esto pues es De rollback Normal Que lo estoy Pero O sea La idea Que se usa O sea A veces Le llaman Bueno En chino Le llamaban Rollback Sobre las Deletions Pero Pues bueno Es simplemente Una forma De hacer Rollback Que Me pareció Bastante creativa Y me gustó Mucho ¿Sandy? Ah, sí Ah, no, pensé que ibas a decir Sí, sí, sí ¿Nos das unos minutos para pensar un poquito? Sí, 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 por supuesto O sea, si hay algo que no quedó claro, díganme Ah, gracias Tú, Emanuel, ¿cómo vas? ¿Cómo sentiste la idea? ¿Sí? Genial, genial Pues sí, si quieren, a ver, pues a las 12.30 regresamos Cualquier duda que tengan, o sea, hagan diagramas, cosas así Procésen la idea, porque sí está muy, muy locochona, ¿no? Este Y ya me dicen qué piensan, ¿no? Nos falta un problema, nada más Por resolver El D del examen Y después, pues, los problemas que les quedan Este De, para practicar Las ideas y así Ahí se los paso Pero va Pues nos vemos a las 12, sí 12.30 Voy a ver qué Qué pasó con Martín Gracias, ¿no? Bien con Martín Gracias. 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 ¿Chicos? ¿Siguen ahí? ¿Qué tal? ¿Si les hizo sentido la idea? ¿Si? ¿Santi, Lemus, qué tal? ¿Qué tal? A mí Sí, eso me hizo claro Y los movimientos de R como que Son los N O sea, va a haber como en total N Por ese corriente de N Movimientos en R, ¿no? Va a haber en total Porque o sea, es como la distancia de De N hasta El final del bloque Porque ese es como el límite que puede tener R Sí Y eso, la cantidad de bloques Sí O sea, puedes pensar que Ese movimiento va a ser como ODN Entonces va a terminar siendo En total ODN por raíz de N Y luego los movimientos En L van a ser Este, en total Cantidad de queries por raíz de N, que era en M, ¿no? La variable de las queries Entonces termina siendo ODN más M por raíz de N Sí, sí, suena que sí Pero solo tengo una duda ¿Cómo haces rollback De un delay? Ok, pues Lo que te guardas es un stack Esa es una pregunta muy válida Muy buena Te guardas un stack De las cosas que cambiaron ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cambio Cuando tú Tu linked list La puedes pensar Bueno, hay muchas, muchas formas De implementarlo Con tres arreglos Con apuntadores De muchas formas Pero bueno Primero va a cambiar algo En tu arreglo de apuntadores Digamos Y Lo que va a cambiar también Es el nodo Que O sea Tienes aquí Este Un nodo de tu linked list Que le apunta Al siguiente Que le apunta Al anterior Y Este nodo De la linked list Le apunta A O sea Digamos que cada uno Tiene un apuntador Cada uno Tiene un apuntador Que Le apunta Algún nodo ¿No? Uno es el del siguiente El otro es el de la derecha Que diga Uno es el del siguiente El otro es el del anterior Entonces Aquí tú tenías Este apuntador Y tenías también Este apuntador Esos son los cuatro apuntadores Que cambiaron ¿No? Ajá Entonces Estos cuatro apuntadores Ahora Lo que van a tener Es Pues bueno Estos dos Van a apuntar a la nada Este de acá Y este de acá Van a apuntar a la nada Los voy a dibujar Con azul Para que se vean Ahí está Y este de acá Los azules Van a apuntar a la nada Lo que significa Que pues ese Ese elemento Pues no está En el linked list Y estos Otros dos apuntadores Los rojos Van a apuntarse O sea Este de aquí Va a pasar a apuntar A este Nodo de acá Y este de aquí Va a pasar a apuntar A este nodo de acá ¿No? Eso es lo que va a cambiar Cuando tú le hagas delete A este elemento De en medio ¿No? Sí Entonces Pues te guardas Las variables que cambiaron Te guardas Este Incluso lo que podrías hacer Es decir Simplemente en tu arreglo Cuáles están activos Y cuáles no Y guardarte Este valor Y mantener O sea No cambiar Estos apuntadores azules Simplemente Como que Los verdes Que diga Los rojos Cambiarles De Cambiar los Los nodos A los que apuntan Los rojos Y solamente Te guardas Aquí en tu stack ¿Cuál fue el nodo Que cambió? El nodo que eliminaste Y cuando Le haces Rollback Procesas ese nodo Checas hacia donde Apuntan Sus apuntadores ¿A qué nodos Van los apuntadores Azules Y para esos nodos Les cambia sus apuntadores De derecha Y de izquierda ¿No? Para que en vez de apuntar A este Apunten a este Entonces lo puedes hacer Con un stack De De enteros Simplemente Un stack De enteros Eso también Se está aprovechando Del hecho De que Todos los valores Son distintos Entonces Entonces Pues Como tu arreglo De apuntadores Este Solamente va a tener Un nodo En cada elemento Que le apunta Pues al Al nodo De la linked list Al que pertenece Ese valor Y bueno Claramente También tienes que Cambiarle A la Respuesta Este Le vas a restar Esto Y le vas a sumar Esto O sea Lo que Lo que Valgan Estas Como Flechitas Estos La distancia Entre estos Nodos Que habías Eliminado ¿No? Estas distancias También te puedes Guardar Cuanto le restaste En la deletion Pero O sea Básicamente Lo que haces Es guardarte En el stack Todas las variables Que cambiaron Las que tú Necesites Para reconstruir La estructura Antes de Hacer El cambio No Lo puedes hacer De muchas formas Lo puedes hacer Así como te digo De guardarte Estos apuntadores Y solamente Cambiar los otros Dos Los rojos Y obviamente Tienes que cambiar La respuesta ¿No? También Pero O puedes Guardarte Exactamente Todas las variables Que cambiaron Que aquí son cuatro Y ¿Por cuánto Cambia la respuesta? Entonces ya nada más Modificas esos valores O puedes Guardarte este Y ver A dónde Apuntan Y para eso El de la derecha Y el de la izquierda Modificar Y modificar La respuesta También En base A las distancias Que hay Tiene sentido Ok Genial Sí Y bueno De esa forma Regresas la estructura Al estado En el que estaba Antes de la deletion Santi ¿A ti Te hace sentido La idea? Sí Sí Genial ¿Has usado Link lists En Otros problemas? Porque Para mí es la No Es de las pocas Que O sea Tendrías que usar Una link list Yo nunca En mi vida He implementado Una link list Nunca Pero O sea Este problema No lo he implementado Porque pues Este O sea No había pensado En mandarlo Pues yo tenía El link De No sé Cómo se llama Esa plataforma China Y pues me tenía Que hacer una cuenta Y no sé qué Y no Pues no vi Cómo hacerlo Este Pero está O sea Está bonito El problema Yo creo que Sí valdría la pena O sea Tal vez Si lo implementé Este Todo el algoritmo Yo lo vi En uno de estos Blogs chinos Que Dicen No pues Este Tutoriales De De Rollback Mode Me puse a buscar Así De que Encontré Como le dicen A Rollback Mode En chino Lo busqué En internet Y encontré Muchos blogs De tutoriales Con Este El problema Este clásico Que les digo Que les va Se los voy a dejar De tarea Por si no lo han hecho Está en la lista De problemas de tarea Se llama Historic Zooms Es de la Joy Y Y es de O sea Del Joy Spring Camp De 2013 Creo O sea Es bastante viejito Pero es O sea Este Y este De aquí Es de los Pocos problemas Que he visto Que Solamente Usan O sea Solamente salen Con Rollback Mode Todos los blogs Tenían O el de Historic Zooms Y otro Que Tal vez O sea Es un problema clásico Que tal vez hayan hecho Antes Que es Este Encontrar el Mechs De un rango Esas son las queries Tienes un arreglo Y te piden Encontrar el Mechs De un rango Y eso Se puede hacer Con Con Rollback Mode Pero también se puede hacer En nlogan Con un Seclentree Y una idea Chistosa Este Haciendo como un Sweepline Sobre las queries O sea Se hace offline Eso Este Que también es una buena idea Para que la piensen Cómo resolver Ese problema De Queries De rango En el que te piden El Mechs El Minimum Excluded Pero Pero sí O sea Como que No En los blogs Como que Nada más salían Estos tres problemas Y este fue como El novedoso Y ya pues Lo vi Y me gustó muchísimo La idea La neta Se me hace muy bonita Este Y pues bueno Ya la tienen En su repertorio De ideas Una duda El de Ese de la Joy De Spring Camp ¿En dónde lo Pusieron? O sea Dijiste que de tarea Pero Tarea no me pongo Les paso la lista De problemas ¿Va? O sea Tengo una lista De varios problemas Se las paso al final ¿Va? En total Son siete problemas Para que practiquen Y bueno En la próxima semana Que no va a haber Exámenes Individuales Pues ahí pueden Hacer Upsolving Programar Estos problemas Este O sea Bueno Vamos a hacer Como una Una queue De problemas Por resolver O un stack De Bueno Random access Vector Este De problemas Para que intenten Y que Upsolven También Creo que es Muy valioso Pero bueno ¿Les parece Si vemos El siguiente El único Que falta El de Para ya Cerrar Con los Los problemas Del examen A ver Este problema ¿Qué es lo que nos dice? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ajá ¿Ok? 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 ¿Va? ¿Se les ocurrió algo? ¿Lo intentaron? ¿Lo atacaron? ¿Cuál fue su experiencia? Con este problema ¿Chicos? ¿O lo ignoraron Completamente? ¿Se les hizo muy difícil? No sé Todo bueno ¿Sí? Ok Entiendo Pues a ver Hay una Este Hay una Constraint Muy importante Un límite Muy importante Y que vamos a usar Y es que A sub i Es menor o igual A Menor o igual A 10 a la 5 Esto Esto es muy importante Y lo vamos a usar A ver Pues ¿Qué pasa si las queries Por ejemplo O sea Este problema No tenía subtasks ¿No? Una subtask Podría ser ¿Qué pasa si las queries Siempre son del arreglo Completo? ¿No? Como en el problema Anterior Que diga El problema c No es exactamente El mismo problema Pero Ahí lo podrías resolver Con el approach Del problema anterior O Podrías hacer Otra cosa ¿Qué es lo que Vamos a ver ahora? O sea Aprovechar esto ¿No? En el problema c Ahí El límite Sobre a sub i Creo que era 10 a la 9 Entonces No puedes hacer La idea Que vamos a ver ahora Pero esta idea Es bastante Bastante Poderosa Y Bueno A ver ¿Qué tal les parece? Imagínense Que todas las queries Son sobre el arreglo Completo Entonces Vamos a tener Un conjunto de cosas Varios valores Que podemos Pues también Ordenarlos A ver ¿Qué pasa? Y van a estar En un rango ¿No? O sea Si pensamos En la recta numérica Vamos a hacerla Con negro Esta es la recta numérica Puede haber Un valor aquí Un valor acá Otro acá Otro acá Otro acá Así Pero todos los valores Que estén En el conjunto Van a estar Dentro de un rango Determinado ¿No? O sea Ya de entrada La constraint Que nos dan aquí Lo que nos dice Es que Pues los valores Van a estar Entre Entre 0 Y Digamos aquí 10 a las 5 100 mil ¿No? Entonces bueno Nos vamos a tomar O sea Nuestro monovariante Va a ser El tamaño De este rango Bueno Lo voy a dibujar Con verde Para que se distingue El tamaño De este rango Siempre que hagamos Un update Este rango verde Va a decrecer Y va a decrecer En una cantidad Proporcional A la cantidad De operaciones Que hagamos De esa forma Al final O sea Va a ser Un algoritmo Amortizado Y al final La cantidad Total De operaciones Que hagamos Para mantener Todo este arreglo Va a ser El orden De el tamaño Del rango O sea 10 a las 5 Operaciones O de 10 a las 5 Más o menos Salvo ciertas constantes ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer Para mantener eso? ¿Se les ocurre De alguna forma? O sea Una primera cosa Que podríamos hacer Es Este Pues simplemente O sea Podríamos Como Decir Bueno Pues los valores Claro Recuerden Que las Queries Que nos hagan Van a ser Sobre un rango Específico ¿No? Entonces Si nos sigue Importando la posición O sea Nos podrían Preguntar Por este rango De aquí Y para ese rango Queremos saber Bueno Bueno no Ignoremos Lo de los rangos Por ahora Perdón Sí Vamos a hacerlo En el que Todas las queries Y las updates Son en el arreglo Comprendedor Entonces Queremos saber Cuántos hay De un valor Específico Eso es lo que Nos importa Y queremos Procesar Los updates ¿No? Manteniendo Ese invariante De que El rango Verde Va a disminuir Cada vez Entonces Bueno Imagínense Que Nos llega Un update ¿No? Con algún valor De x Digamos que x está Aquí No Esto es x Entonces Todo lo que Es mayor a x Todos estos Valores de acá No importa Cuántos sean Solo Estos van a ser Mayores que x Los vamos A tener que Restar Por x ¿No? Entonces Estos van a pasar A estar De este lado Ok ¿Cuántas operaciones Nos tomaría O sea Lo que podríamos Hacer es Es Modificarlos Uno por uno ¿No? ¿Cuántos Cuántos elementos Distintos Tendríamos que Modificar Total O más bien Cuántos valores Hay que fijarse Más en los valores Porque Este Pues podría haber N menos un valores Iguales a X más uno Y pues ahí Vamos a tener que Modificar X más un valores ¿No? ¿Cómo le hacemos Para solamente Fijarnos en los valores? Con un DCU ¿No? En el que Cada valor Es un nodo Distinto Y lo que Hacemos Es Pues Hacerle Merge A El nodo X Más Y Con Les haces Merge Con El Nodo Y ¿No? Y eso representa Que Esto es todo Un nodo Y esto es todo Otro Nodo Representa que Estás Agarrando Todos los valores Del arreglo Que Antes eran Iguales a X más Y Y los estás Transformando En valores Y ¿No? Entonces pueden Imaginarse Como que Tienen un Tienen un DCU Y el grafo Cada componente Del grafo Va a tener Como un valor Todos los elementos Que estén Dentro de ese De ese Componente Van a ser Iguales al Valor del Componente ¿No? Por la operación Que estamos haciendo Entonces lo que Queremos hacer Es mergear Todos estos Con Todos estos ¿No? O bueno Con sus Correspondientes ¿No? Y al hacer Eso El rango Va a disminuir En X No El rango Verde Va a decrecer En a lo más X ¿Si ven por qué? Chicos Pero ¿No pasaría Por ejemplo Que Que si tienes De que 1 X más 1 Y 2x más 1 Que se conecten Todas Aunque no deberían Ah Claro Si 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 Tienes Razón Tienes Razón Y ¿Cuál es el Caso? O sea ¿Qué Condición Necesitamos Que se Cumpla Respecto a X Para que Que eso no pase Que aquí sea Como más De la mitad Ajá ¿No? O sea Si X Es mayor Que El tamaño Máximo Llamémosle El tamaño M Que M M entre 2 Si esto Se cumple Podríamos Hacer esto Que estamos Diciendo Y no habría Repetidos ¿No? Y además ¿En cuánto Decrece El rango? Decrece en X ¿No? Chicos ¿En cuánto Decrece El rango De valores Posibles? Va a decrecer En X ¿No? ¿Tiene sentido? ¿Cuál fue el ejemplo Que Manuel Puso? Ah El ejemplo Que Manuel Puso Es que O bueno Si quieres Date Perdón Si no se cumple Esta desigualdad Como que Habría Varios valores Que los Mergeas En uno Solo Que no deberías Mergearlos Tiene sentido ¿Tiene sentido? ¿Santi? Ajá Entonces Para evitar eso Necesitamos Que esto se cumpla ¿No? Y si esto se cumple Si podemos Hacer la operación ¿No? De que Todos los que están En el rango Desde 1 a M A ver Vamos a una nueva hoja Los que están En el rango Desde 1 a M Menos X Les hacemos Merge Con O sea Cada uno Respectivamente Con los que están En el rango Entre X más 1 Y M Bueno Esto nos toma M menos X Operaciones ¿No? O de M Menos X Por delta Que diga Por alfa De N Pero bueno Eso lo podemos Depreciar ¿No? Lo ignoramos O sea El costo del DSU Pero Nos toma Esta cantidad De operaciones ¿No? Pero como sabemos Que X Es mayor Que M Entre 2 Esto quiere decir Que X Va a ser mayor Que M Menos X ¿No? Entonces Nos toma Esta cantidad De operaciones Para disminuir El rango verde Lo voy a poner En verde O de O de X Bueno Lo estamos disminuyendo En X ¿No? Pues Dejémoslo en O de X O de X El rango Lo estamos disminuyendo Su tamaño O de X En O de X Y nos está Y nos toma O de X Operaciones También Hacerlo ¿Por qué? Porque Por esta desigualdad X es mayor Que M Menos X ¿No? Entonces Esto Podemos decir Que es O de X Porque X es mayor Que X ¿Tiene sentido eso? Entonces Bueno ¿Qué pasa si Se da el caso contrario? ¿No? ¿Qué pasa si Vamos a la siguiente Oja ¿Qué pasa si X Menor o igual A M Entre 2? ¿Se les ocurre Alguna forma De De crecer El rango verde En Esta cantidad Con una O sea En O de X Con O de X Operaciones ¿Chicos? ¿Qué pasa si Pues a ver Regresemos Al diagrama Anterior Si X Está Debajo De la mitad Pues esta operación No va a funcionar ¿No? Pero Lo que podemos Hacer Es Lo que podemos Hacer es Hacerle Merge A todos Los valores Que son Menores o Iguales A X Con Los valores Correspondientes ¿No? A ver Vámonos A la Vestora O sea Le hacemos Merge A todos Los que Están En el Rango X Más Bueno No Es al revés ¿No? Porque En el Rango 1 Coma X Les hacemos Merge Con el Rango X Más 1 Coma 2X Si nosotros Hacemos Esto El problema Se reduce A restarle X A todos Los valores Del arreglo ¿No? ¿Por qué? Porque Los que Están En este Rango Van a Terminar Siendo Los que Están Aquí ¿No? Cuando tú Les restes El valor Entonces Si les Haces Merge Lo único Que falta Hacer Es restarle X A todos Los elementos Del arreglo Todos los Elementos Del conjunto Entonces Te puedes Guardar Un offset Ahí ¿No? Al que Le sumas X De cuánto Le tengo Que restar A todo Es Bueno Un delta ¿No? Te guardas Un delta Y de esta Forma La cantidad De Bueno El tamaño Del rango Verde El tamaño Del rango Verde Va a disminuir En ODX Y aquí Y aquí Estamos haciendo Pues sí ODX Operaciones Bueno Esto vamos A ponerlo En negro Con ODX Operaciones Estamos disminuyendo El rango En ODX Y bueno Claro Tenemos que Guardarnos Un delta ¿No? No me quedé Claro Cómo Cómo Juntabas Esos dos Rangos Pues Iteras Desde 1 A X Y el valor Y Lo Mergeas Con el X Sí Y luego ¿Qué ocurre Para 2X Más 1 En adelante? Los ignoras O sea Lo que vas a hacer Después es restarle A todos Los valores Del arreglo Les vas a restar X Y eso te lo guardas Como Como un observo ¿No? Y para los que son Menores Iguales a X Los mergeas Aquí Ah Con los que están Después de X Y entonces Ya La operación Se vuelve Restarle X A todos los elementos Del arreglo ¿Tiene sentido eso? Supongo Sí A ver ¿Cómo que supongo? A ver ¿Qué es lo que no hace sentido? A ver ¿Qué es lo que sigue? Bueno Creo que ya es todo ¿No? Sí Pues O sea Estamos transformando Las operaciones En algo Que nos permite Siempre Disminuir El tamaño Del rango verde En la cantidad De operaciones Que estamos haciendo ¿No? Entonces Como que Puedes pensar Lo que Este El rango verde Lo vas a disminuir En total O sea Pues Tiene tamaño De 10 a la 5 Entonces al final Vas a terminar Haciendo 10 a la 5 operaciones O de 10 a la 5 operaciones La constante Pues es la De S1 Y el S1 Lo haces Ahí sí Pues con todas Las optimizaciones ¿No? Con Pad compression Con Small to large Y bueno De esta forma Garantizas Que La cantidad De operaciones Que haces O sea Por cada operación Que haces Disminuyes El rango Verde O de 1 O sea Por cada Cada Sí Sí ¿No? Cada operación Que haces Va a disminuir El rango verde En 1 Asintóticamente Hablando ¿No? Entonces bueno Esto funciona Para esta sub-task ¿No? Pero si lo queremos Desolver Para El problema General En el que hay Queries De rango Y todo el rollo ¿Qué podemos hacer? Pues Partir el arreglo En raíz de N Bloques ¿No? Blocking De nuevo Este Y estos bloques Entonces te guardas Un DCU Para cada uno De estos bloques Y te guardas Un delta De cuánto Les has restado Y Pues cuando Procesas una query Y teras sobre Todos los bloques Haces Independientemente Haces estos procesos Checas cuánto Es el valor Del máximo Del bloque Y Dependiendo De cuál sea El valor Del máximo Respecto a X Haces uno De estos dos Algoritmos Y Después Que proceses Todos los bloques Los dos extremos Que te queden Los iteras O sea Los haces a mano Uno por uno En O de cantidad De cosas En los extremos Pero tú sabes Que los extremos Van a tener En total A lo más Dos por raíz De n Valores Entonces esos Los procesas Uno por uno Por separado Y obviamente Tienes que considerar El offset Que hay O sea Su valor real Que está en el DSU Y el offset Y así consigues Cuál es el valor Real de la cosa Y dependiendo Si es mayor O no Que X Le restas Y lo modificas Dentro de la estructura Y así Mantienes Las Updates Y las queries Lo que haces Es Pues de nuevo Para los extremos Los haces Uno por uno Sacándolo A lo real Y para Los bloques Otra vez Con el offset Y con el DSU Obtienes Cuántos hay O sea Cuál es la cardinalidad Del El tamaño Del componente Conexo Que es igual A X Menos offset X más offset Perdón Si porque el offset Es lo que le restas Y entonces ahí Vas a tener Cuántos En este momento Son iguales A tu valor objetivo Y así Iteras sobre todos Los bloques Y los respones ¿Tiene sentido La idea? ¿Qué dicen los demás? Bueno Voy a regresarme Para que sigan viendo Los demás Chantí José en 3 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Chicos? ¿Qué les parece la idea? ¿Sí hace sentido? ¿Qué les parece la idea? Definitivamente. No, según yo no es tan complicado. Hace un año yo lo implementé y me dio guay en el caso 4, porque soy pésimo implementando, pero seguramente a ustedes no les va a costar una vez que ya agarren la idea. Cualquier cosa, aquí estoy, o sea, si quieres pensarlo un rato y después cualquier duda preguntarme. ¿Tú qué dices, José Luis? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sí, ahí, José Luis? Bueno, pues creo que llevamos que como 4 horas en la clase. ¿Sí la grabaste toda, Emmanuel? Ok, va, pues me la mandas. Cheques la grabación. A ver, espera, ¿qué pusiste en el chat? ¿Fuiste al baño? Oh, ok, 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 ok. O sea, bueno, pero ¿en qué parte no te hizo sentido? O sea, ¿en qué parte te quedaste? Ah, ok. Bueno, sí, si quieres. Pues se queda la grabación y también, bueno, yo estoy al pendiente. Me pueden preguntar cualquier cosa. O en el grupo también, ahí estamos. Pues bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan disfrutado de los problemas de ayer en el examen y que se lleven algo. Este, esta idea de los, este, las estructuras de datos como grafos que mantienen invariantes, creo que es muy, muy, muy valiosa. Este, hay problemas, muchos problemas que salen con Square Root haciendo blocking, básicamente. O sea, o sea, Square Root lo que tiene es que es como el caso óptimo para blocking. Creo que ya lo hemos demostrado muchas veces con, este, con, es el caso óptimo para muchos, muchas situaciones cuando estás haciendo blocking. Y ya lo hemos demostrado con la desigualdad de medias, cosas así. Pero, pero bueno, o sea, si lo piensan como, bueno, hay, aquí hay una variable que mantiene este invariante y siempre va a mantener este invariante. Como que la implementación se puede convertir bastante sencilla. Este, yo les, les había, bueno, le había dicho a José Andrés que íbamos a ver este, un problema, o sea, cómo hacer con, con Square Root el problema de, de Lazy este súper clásico. En el que haces, en el que haces updates de sumas y de setear todos los valores a un, un valor X, o sea, hacer que todos los valores de un rango se vuelvan X. Y aparte te hacen queries de sumas de rangos. Ese problema está en CES. Y, sí, sí, o sea, bueno, con Lazy a mí me salió como en 80 líneas, que la verdad con Lazy también me dio bastante flojera y no lo quise implementar. Pero después vi la idea con Square Root hace unos meses. Me gustó mucho, la neta. O sea, porque tienes que crearte un nuevo invariante de, como, cosas a las que les tienes que pasar el Lazy de set. Eh, que está muy bonito cómo se actualiza, aunque, bueno, pues, son varias líneas de código, pero como es Square Root, en general, como que puedes simplemente copiar y pegar muchas partes y se vuelve muy simple de implementar. Eh, ese se les queda de tarea. Les mando el rato la lista de problemas y, bueno, cuando lo subamos a YouTube, eh, voy a poner en la descripción los links de los problemas. Eh, pero sí, pues, para que practiquen estas ideas, implementen estos, eh, este, también descansen porque mañana toca examen. Ese lo va a organizar JP. Eh, y ya, pues, la próxima semana va a ser semana de descanso, más chill. Aunque van a haber dos, dos, este, dos exámenes por equipos, pero, pues, la idea es que esté más, más relajado. Y, bueno, eh, por mi parte, eso es todo, chicos. Espero que hayan disfrutado de la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que...? No, hombre, un gusto. Un placer. Aquí estamos, cualquier cosa. Sí, a las ocho y media. Sí, perdón, en el calendario. Ya lo arreglé el calendario. Los exámenes por equipos, ese, pues, bueno, no, no me han dicho nada los otros países, si les late la idea o no. Eh, implicarían también hacer, eh, hacer sesiones de resolución de problemas con los chavos y, y, este, y organizarnos con ellos, con los otros países, para, pues, los problemas y así. Lo que nosotros tenemos pensado es que sean puros problemas de IOI, para que los vean ustedes. Y creo que hay gente de otros países que ya se los he hecho todos, no sé. Entonces, eso puede ser a la hora que quieran. Si quieren que lo dejemos igual ocho y media, está bien. Si quieren un poco más tarde, o que sea en la tarde, creo que Saúl no podía ni en las mañanas. Este, ustedes, chequenlo. Ahí podemos organizarnos en el grupo, ¿no? Eh, pero bueno, sí. Eh, un abrazo, chicos. Espero que hayan disfrutado la clase. Y cualquier cosa, pues, estoy ahí. Tienen, este, muchas formas de contactarme. Sí, muchas gracias. Un gusto, nos vemos. Hasta luego. Ay, Emma, mándame la, este, súbelo a un ride y me lo mandas, ¿no? La grabación para subirla. Va, genial. Pues, un abrazo, chicos. Nos vemos. Igual. Muchas gracias. No, hombre, es un placer. Aprendo.